Bienvenidos a TS Novellón. Hola comunidad, prepárense para una nueva historia emocionante. Asegúrense de darle me gusta y suscríbete para no perderse ningún capítulo. Esta historia pertenece a su creador original. Respetamos y valoramos su creatividad. Sin más preámbulos, comenzamos esta aventura juntos. La construcción de la ciudad está en pleno apogeo. Como sucesor de la familia aristocrática, el presidente Wang todavía tiene la capacidad más básica de gestión de personal y manejará todo lo relacionado con la construcción de manera ordenada. Deja que Liu se sienta muy satisfecho. Para los jugadores que participaron en la tarea de construcción, esto también es una gran suerte. Solo necesitan trabajar duro en la dirección planificada. No necesita preocuparse por todo tipo de cosas desordenadas y no necesita aprender ningún conocimiento de construcción. Al igual que trabajar en un sitio de construcción, solo necesita seguir las instrucciones en todas las acciones. La velocidad para obtener puntos de contribución y monedas estrella ha aumentado al menos dos o tres veces. Un día. En promedio, cada jugador puede ganar siete u ocho puntos de contribución. Por supuesto, esto no es mucho en comparación con aquellos que se convirtieron en jugadores extraordinarios y luego se unieron al culto del dios minero. Después de que más y más jugadores se convirtieran en jugadores extraordinarios, el grupo minero, que solo podía ganar un pequeño valor de contribución todos los días, de repente pareció aumentar. La eficiencia minera se ha duplicado. Esos jugadores extraordinarios pueden cavar más de diez o veinte toneladas de minas cada día. Se puede decir que hay una sensación de pescado salado volteándose. Es el trabajo mejor pagado. Esto también condujo al culto al dios minero de Prometeus, que inmediatamente marcó el comienzo de muchos nuevos amigos y luego cooperó con las diversas guías de discurso de Prometeus. Religión minera. Parece que hay señales de convertirse en la fuerza más grande en la era de los dioses y demonios. Ciertamente. Parece que hay mucha gente en la secta dios minero, pero en realidad no hay muchos miembros principales, al igual que la pandilla de mendigos, si algún día hay una manera de ganar más valor de contribución. Entonces, inevitablemente, una gran cantidad de personas se irán. Ahora hay mucha gente. Es solo por el tiempo que lo creó. Sobre este punto. Prometeo aún no lo ha descubierto, simplemente siente que la situación actual simplemente verifica su visión, y guarda silencio ante la expansión del narcisismo. ¿Qué diablos es esta misión? El periodo de madurez es de 30 días. Maldita sea. 30 días para dar un valor de contribución tan pequeño. También podría mover ladrillos y construir la ciudad. No hay mucho que decir. Al que le guste sembrar en esta tierra, volveré a la mina a la mía. En comparación con los actores involucrados en la infraestructura urbana o la minería, aquellos que eligen criar ganado en las granjas del interior se sienten mucho menos cómodos que los actores del exterior. No cuentan con figuras a nivel de líder, lo que los lleva a trabajar de manera planificada. Excepto por la enciclopedia agrícola volumen 1 vaya, el resto básicamente lo estoy tanteando yo solo. La cría es mejor. Después de todo, siempre que te acostumbres, es relativamente sencillo alimentar al ganado y comprobar su estado. Un ciclo. Es una recompensa basada en 7 días. Promedio hacia abajo. Las recompensas obtenidas cada día son similares a las de los jugadores que mueven ladrillos, por lo que los jugadores que se dedican a la cría de animales no tienen ninguna queja. El principal grupo de quejas es la cepilladora. Esos jugadores que cavan y cultivan, a sus propios ojos, realmente tuvieron un tic cerebral, por lo que eligieron la tarea de plantar. Es tan difícil que no puedo expresarlo con palabras, es una excavación seria de miles de acres de tierra. Incluso si hay jugadores extraordinarios en él, aún puede agotar física y mentalmente a la gente. De hecho, aún así, los jugadores no sintieron mucho resentimiento, ya que es un juego real, debe ser un trabajo serio, pero el trabajo no obtuvo un buen retorno. Esto hace que los jugadores sean un poco inaceptables. ¿Recuerdas la búsqueda principal de esto? Logística de la legión. Un gran viaje no puede realizarse sin suficiente logística. Aquellos que contribuyen silenciosamente detrás de la legión, siguen siendo los intrépidos héroes de la legión. Contenido de la misión. Su dios señor parece haber traído un lote de suministros logísticos, pero esto está lejos de ser suficiente, necesita usar estos suministros logísticos para producir más materiales. Recompensa de tarea. Después de completar un ciclo de rotación logística, obtendrás 100 puntos de contribución, y también podrás canjearlos por 5000 puntos estrella en la misma proporción. Solo se puede obtener una recompensa en un ciclo. Aunque cavar el suelo es un poco agotador, después de unos días de arduo trabajo, los jugadores aún completaron un ciclo y ganaron la recompensa por completar la tarea por primera vez. Y justo después de pasar otros dos días completos y verse obligados a aprender mucho conocimiento, plantaron todo el arroz espiritual y las plantas espirituales en la tierra según fuera necesario. Pensé que podría recibir la segunda ola de recompensas con gran anticipación. Pero nunca pensé en eso. La barra de tareas de la línea principal les recuerda que deben esperar hasta que se coseche el primer periodo de plantas antes de poder completar el siguiente periodo y recibir la segunda recompensa. Un giro tan inesperado de los acontecimientos. Pero confundió a todos los jugadores del grupo de planificación del terreno. Debes saber que en la pantalla LCD de la plantación el ciclo de madurez que se muestra es de 30 días, y el grano en el campo debe ser cuidado constantemente durante este periodo. 30 días completos. El resultado cuenta como un ciclo. Si no fuera por la posibilidad de rebelión en el mundo de la tierra arrasada, me temo que entre estos jugadores cuya mentalidad ha explotado, surgiría un grupo de guerreros que son como príncipes y generales. ¿Por qué están cultivando? Solo podemos obtener 100 puntos de contribución en 30 días. Iguanfa. ¿Hay alguna justicia? Es venenoso. Al planificar esta misión, mi cabeza debe haber entrado en el manantial Nongfu. Si no hay agua en mi mente, no puedo diseñar una misión tan estúpida. ¿Un mes? ¿Estás bromeando? ¿Cuántos meses hay en esta maldita vida? Siento la profunda malicia del plan. Después de que los jugadores conocieron el ciclo de madurez del grano, casi todos tenían expresiones de incredulidad en sus rostros. Después de repetidas confirmaciones, todos se miraron estupefactos. Se necesita un mes para realizar una tarea agrícola. ¿Quién puede soportar esto? Lo más importante es que el salario y la cosecha no son proporcionales. ¿Cómo es posible que la mentalidad no colapse? Si no hubieran elegido cavar la tierra y no hubieran podido dedicarse temporalmente a la cría de animales, se estima que más de la mitad de la gente se revelaría directamente inmediatamente después de escuchar la noticia. Incluso si ahora no es posible cambiar de trabajo. Pero todavía hay bastantes personas que simplemente renunciaron a los frutos de su arduo trabajo aquí y se dedicaron a mover ladrillos para construir, la promesa de, la ciudad, o siguieron al gran líder parpadeante para ir a la mina. Todos, que no cunda el pánico. No creo que deba haber ninguna planificación estúpida en este juego. Debe haber alguna forma de acortar el ciclo de cosecha. Momento crucial. Lulian, a quien le gusta hacer cosas y estudiar los detalles del juego, debería salir. Al principio también se sintió confundido por el ciclo desproporcionado de dar y recibir, pero cuando volvió en sí, inmediatamente se dio cuenta de que las cosas no eran simples. Una fuerza capaz de crear juegos de tecnología negra como Age of Gods and Demons. ¿Cómo podrían haber planes de muerte cerebral en los juegos Penguin y Necmeting? Detrás de tareas aparentemente irrazonables. Debe haber algo que no todos hayan descubierto, Sherlock Formolius frunció el seño y, de repente, pareció haber un destello de inspiración en su cerebro. ¿Correcto? Hay maneras de madurar los alimentos vegetales de la Tierra. Entonces, ¿cómo es posible que no haya forma de madurar la comida en la era de los dioses y los demonios? Después de encontrar el problema, Lulian inmediatamente les dijo a los otros jugadores lo que pensó con sorpresa. Escuchen a todos. Todos inmediatamente se sintieron muy razonables. En general, si quieres que los alimentos crezcan bien, definitivamente no te deben faltar diversos fertilizantes. El principito de la agricultura es un chico del campo y enseguida pensó en el método de maduración más común. Pero, tan pronto como se propuso, otros jugadores lo rechazaron. Ya habían buscado el almacén de esta granja y no había ningún fertilizante químico excepto semillas. Quizás todos puedan hacerlo por sí mismos. Incluso si alguien realmente sabe cómo hacer fertilizantes, todos conocen las duras condiciones en el mundo de la tierra arrasada y no habrá absolutamente ningún material con el que estén familiarizados en este juego. Bueno, en las novelas de fantasía que leí, esas hierbas espirituales y medicinas de hadas se pueden madurar con el cultivo. Creo que estos alimentos espirituales e incluso estas plantas espirituales deberían poder hacerlo. El gran rey demonio hace honor a su nombre. Soy fanático de las novelas, especialmente de las novelas fantásticas. Leo muchos de ellos entre semana. Después de pensarlo un rato, se me ocurrió una manera de abrir mi mente. Realmente no lo digas. Todos piensen detenidamente. Quizás la energía en el cuerpo del extraordinario jugador realmente pueda hacer madurar el grano en el campo. 507. Tengo mucha energía en mi cuerpo, déjame intentarlo. Un jugador extraordinario se puso de pie directamente, hizo circular la energía especial en su cuerpo y, con un destello de luz, se fusionó directa y lentamente con el suelo que tocó. Entonces, luego de ser transportado por la tierra, ingresó a las semillas de diversos cultivos. Bajo la mirada nerviosa y expectante de los jugadores de los alrededores, los cultivos en esta tierra comenzaron a brotar lentamente e inmediatamente se volvieron diferentes. Aunque lentamente. Pero los pequeños cogollos que emergen del suelo todavía se desarrollan y crecen a una velocidad visible a simple vista, mostrando un soplo de vitalidad. Realmente no lo digas. Por error. Los jugadores encontraron una manera de madurar. De hecho, también hay una razón de coincidencia, si la energía en los jugadores tiene atributos. Entonces. Definitivamente el efecto no será tan inmediato. Afkak. Especialmente si la energía está dotada del poder del atributo fuego, entonces no es un fertilizante de alta calidad para las plantas, sino un superveneno para los frutos rojos. Como decir. La suerte está en los jugadores. No tienen ningún sistema de cultivo y la energía de sus cuerpos aún no ha recibido atributos, lo que hace que su energía sea un catalizador estándar para las plantas. Eficiente. Dios mío. ¿Es este un poder extraordinario? Me encanta. Me encanta. Los jugadores han visto que es eficaz utilizar la energía especial del extraordinario cuerpo del jugador para madurar los cultivos en el campo. Estaban muy contentos. Los extraordinarios jugadores del equipo se pusieron de pie uno tras otro, y cada uno de ellos no podía esperar para tumbarse en el suelo, importando la energía especial de sus cuerpos al suelo. Todos hicieron lo mejor que pudieron. Desde entonces. Los pedazos de tierra comenzaron a germinar, como un escenario próspero. Desafortunadamente, los buenos tiempos no duraron mucho y, después de todo, los jugadores extraordinarios eran sólo una minoría. Y. La energía en el cuerpo de estos extraordinarios jugadores no es mucha. En comparación con los miles de acres de tierra que necesitaban ser irrigados, la energía de sus cuerpos era completamente inútil. Pronto, los extraordinarios jugadores cayeron silenciosamente al suelo. No horas. La energía especial de sus cuerpos no se puede recuperar y toda la persona entrará en un estado débil. ¿Cuánto tiempo se acortó? Había un jugador extraordinario tirado en el suelo de manera uniforme y estable. Aunque parecía muy débil, todavía habló con Lu Liang y los demás pensando en el tema del ciclo. Inmediatamente revisaron el equipo de la finca. El área que usted ha regado con energía especial probablemente haya acortado el, eh, el ciclo de madurez de dos horas. Esto no es en absoluto una buena noticia para los participantes en la planificación del terreno. Esfuerzo minucioso. Cansada y agotada. Como resultado, sólo se acortó dos horas. Los superjugadores que estaban exhaustos por todo el terreno estaban un poco desesperados y una vez más se preguntaron si debían correr o no, y los jugadores comunes también tenían expresiones incómodas. Una energía especial puede hacer madurar los cultivos. Pero esta eficiencia, obviamente no es tan bueno como esperaban. Debe haber otras formas, una de las mecánicas de este juego son varias exploraciones. Debería ser que no hayamos descubierto el método de maduración diseñado por el equipo de planificación. La incierta apertura de Lulian dio a los otros jugadores nuevas esperanzas. Así es, al igual que esta energía especial, debería haber otros métodos esperando que los descubramos. El gran rey demonio es un firme partidario de Lulian. Después de que se puso de pie, también provocó que otros jugadores respondieran. Mire este ciclo poco confiable. Si no es una laguna en el diseño de la tarea, debe haber muchas formas. Usemos nuestro cerebro para pensar en ello. El principito de la agricultura también se hizo eco. Desde entonces, los jugadores inmediatamente tomaron medidas, utilizando sus talentos y su cerebro, y comenzaron a pensar en otras formas de catalizar los cultivos. Le preguntamos a Dios. Hay propuestas de las que los jugadores no están seguros. Este tipo de propuesta. Si es así, la gente naturalmente se burlará de ello, pero se trata de la existencia de un Dios verdadero, por lo que su propuesta no es absurda. Después de una pequeña salida, lo comprobé. La primera ceremonia de salto a los dioses en el mundo de la tierra arrasada comenzó solemnemente entre las tierras de cultivo, bueno, al menos en los corazones de este grupo de jugadores que creen en la utilidad de la oración, es muy solemne. Por las miradas de los demás, todo es incontrolablemente divertido. Los jugadores que bailaban para los dioses bailaban como si fueran reales. Pero, a esto, después de todo, todavía hay un pequeño número de personas que tienen esperanza, para la mayoría de los jugadores, es algo que realmente existe, lo que los convence más. G. Tiao Dasen tiene una utilidad. Tenemos que creer en la ciencia. Si queremos hablar de los nutrientes que pueden nutrir la tierra, en realidad somos el mayor nutriente. Hay un jugador despiadado. Sin más preámbulos. Se secó el cuello directamente y, mientras continuaba retorciéndose y cayendo al suelo, toda la sangre que brotaba de su cuerpo, fue absorbida por el suelo bajo sus pies. Antes de morir, le pareció ver pequeños brotes que crecían lentamente del suelo. Entonces, Hippo estaba extremadamente satisfecho. En cuanto a los cambios en la tierra después de absorber la sangre de los jugadores, los jugadores que estaban alrededor naturalmente los vieron con ojos penetrantes. Inmediatamente comprendieron que este método es obviamente mucho más útil que el dios saltador, por lo que muchos jugadores se acercaron directamente y comenzaron a hacer lo mismo, uno por uno. Se limpió el cuello en las tierras de cultivo. Uno. Dos. Tres consecutivos. Los jugadores seguían cayendo y la sangre fluía por todo el suelo. Esa escena. Si viene alguien que no sabe lo que está pasando, definitivamente pensarás que has presenciado la ceremonia de ascensión suicida del culto. Especialmente antes de la muerte de estos jugadores, hay sonrisas de satisfacción en las comisuras de sus bocas, más como fanáticos de alguna secta, la imagen se ve tan extraña. ¿Por qué ustedes, los superjugadores, no lo limpian tan bien? Creo que el efecto de su sangre debe ser cientos de veces mejor. Lulian dijo esto. Seguir. Había un grupo de jugadores que miraban fijamente a los extraordinarios jugadores que yacían en el suelo descansando, queriendo que estos extraordinarios jugadores subieran y se sacrificaran. Sin embargo, ¿cómo podría este grupo de jugadores que finalmente obtuvieron sangre divina sublimada aceptar la propuesta de Lulian? ¿Sabían cuánto costaría morir una vez? La tarea de prueba se cuenta directamente como un pase gratuito. Entonces, frente a la propuesta de Lulian, después de ver que todos miraban fijamente, los extraordinarios jugadores inmediatamente sacudieron la cabeza con locura, gritando que no valía la pena hacerlo. Cualificaciones extraordinarias. Es mucho más valioso que la agricultura. Oye, así es, no te obligaré más. Sabemos lo pervertida que es la misión de prueba. Ver a los jugadores extraordinarios resistir tanto. Todo el mundo solo puede darse por vencido. Y en este momento, probablemente debido a una inspiración repentina, hubo un jugador extraordinario que abrió su propio agujero cerebral, de repente mostró alegría y pensó en un nuevo método de maduración. Aunque no podemos suicidarnos, podemos hacer caca, el estiércol ha sido un excelente fertilizante natural desde la antigüedad. El extraordinario jugador habló de repente. Todos quedaron desconcertados por un momento. Inmediatamente reaccionaron de inmediato y todos sintieron que esta idea era muy razonable. ¿No es una práctica tradicional de los ancestros desde la antigüedad utilizar las heces como fertilizante? ¡Maravilloso! ¡Hazlo! Un grupo de jugadores que conscientemente descubrieron el nuevo continente y abrieron la puerta al nuevo mundo parecían extasiados, y todos aceptaron la propuesta de este extraordinario jugador sin decir una palabra. Desde entonces, las jugadoras corrieron a buscar escondites, y muchos de los jugadores masculinos de piel gruesa querían volar al suelo tan pronto como se quitaron los pantalones. Esa foto, ¿puedes imaginar? Es muy llamativo. Utilice estiércol como fertilizante. Muy bien. Muy poderoso. No tiene nada de malo, pero el ideal es pleno y la realidad es cruel. Aunque sus cuerpos son de carne y hueso. Pero, de hecho, todavía existen muchas diferencias con el cuerpo humano normal. No es que no puedan excretar. Más bien sus cuerpos no pueden comer ni beber. Estos días los jugadores no han comido nada, entonces, ¿de dónde viene la caca en tales circunstancias? No importa cuánto lo intenten los jugadores, incluso si los intestinos de gulo están a punto de salir, todavía no puede sacar un pequeño Xi'an. Esta parece ser una sugerencia muy útil. Por fin. Simplemente creó un grupo de pobres tirados en el suelo, a punto de colapsar. De ninguna manera. Mi tanque está apagado. Lulian aulló en el suelo, agarrándose las nalgas con una expresión incómoda. Los otros jugadores no son mucho mejores. Como él, hay mucha gente que no se retiró sino que se bajó del tanque. Cero pedir flores. Todos los enfermos yacían en el suelo agarrándose las nalgas. El suicidio era su elección inquebrantable, y solo suicidándose podían recuperar un cuerpo puro y sano. Sin caca. No es científico. ¿Cómo es posible que no haya caca en nuestro trasero? El extraordinario jugador que hizo la sugerencia fue mirado con furia por un grupo de compañeros. Solo pudo defenderse débilmente. Para cambiar de tema. También tomó la iniciativa de sonreír y dijo. Dices, papá de Balrog, ¿no es el efecto de usar al papá de Balrog mejor que el nuestro? Buen chico. El hombre parecía decidido a causar problemas con los excrementos. Cero, cero. Usar el papá de Balrog. Después del incidente de los excrementos de hace un momento, muchos jugadores se disgustaron un poco con este tema y todos miraron al extraordinario jugador con una mueca de desprecio en sus rostros. Vida elemental, ¿crees que puede cagar? Piénsalo con tu cerebro de cerdo. Los ojos de los jugadores siguieron pitidos tontos. Ver su forma tan tonta de cambiar de tema, no solo no calmó el enfado de los compañeros que lo rodeaban, sino que pareció haber echado más leña al fuego. El jugador que sugirió sacar a Xi'an se sintió miserable. Intentó cambiar de tema nuevamente, pero todavía no tenía mucha memoria, y las palabras que dijo todavía estaban relacionadas con Xi'an, pero esta vez, no solo todos no se sintieron disgustados. En cambio, ella también quedó extremadamente conmocionada por sus palabras y lo sorprendió como a un hombre celestial desde el fondo de su corazón. Veo. En la atmósfera algo delicada, y bajo la expresión un poco incómoda, este jugador se contuvo durante mucho tiempo y luego abrió la boca sin cesar. El demonio de la llama no tirará, nuestro Dios Señor definitivamente lo tirará, aunque el Dios Señor es poderoso, es muy probable que no haya comido los cinco granos ni haya sacrificado los cinco órganos internos, pero también debe tener el capacidad de tirar del cielo. Si encontramos una manera de hacer, que el Dios Maestro tenga diarrea y consigamos algo de Xi'an del Dios Maestro para usarlo como fertilizante para nuestra tierra. En ese momento, sin mencionar la locura de cultivar alimentos y ganar puntos, confiando en el tesoro supremo del Dios Señor, es posible que no podamos plantar una pila de materiales naturales y tesoros terrenales en cuestión de minutos. ¿Hay alguien que quiera unirse al grupo? Creo que esto es muy interesante. Lee probablemente ni siquiera lo habría soñado. Había un jugador tonto y audaz entre los jugadores que realmente querían atacarlo, y no era una hazaña ambiciosa como buscar usurpar el trono. Esta estimación cerebral tiene un problema con el jugador. En realidad, quería provocar que Liu tuviera diarrea y luego robar el Xi'an que Liu sacó. ¡Maldición! ¡Simplemente venenoso! ¡Maldita sea! ¿Qué está pasando por la mente de este hombre? Liu simplemente se tomó el tiempo para prestar atención a la situación en la granja interior, pero nunca pensó que, accidentalmente, escuchó el discurso que le puso la piel de gallina. ¿Quieres tramar, Mixian? Lee no lo podías creer. De hecho, existe un tipo así entre sus creyentes. Por un momento, sólo sintió la profunda malicia de la voluntad del universo al otro lado de la tierra. En muchas enseñanzas, como la Biblia, los dioses 637 consagrados por los creyentes se comparan en la mayoría de los casos con la imagen del padre y maestro del creyente. Entonces, en un sentido, Liu también puede ser considerado el padre y maestro de los jugadores, pero quien hubiera pensado que alguien de este creyente querría joderlo, y el propósito sigue siendo obtener sus excrementos. ¡Qué rebelión! Lee tenías muchas ganas de abofetear al jugador que habló hasta matarlo. Respira profundamente por un momento. No reprimí por completo el impulso. ¿Es mi idea una buena idea? El jugador trascendente, que no se sorprendió y siguió muriendo, no conocía la situación de Liu en el templo, ni lo que los jugadores pensaban de él ahora. El ecualizador está un poco bajo. Aún luciendo engreído. ¿No deberías formar un equipo? Formemos un equipo juntos y crearemos la historia del juego. ¿Quién quiere seguirte para ver la creación de este tipo de historia? Los jugadores que escucharon el discurso querían registrar este comportamiento en los libros de historia, todos tenían expresiones extremadamente emocionantes y todos se mantuvieron alejados de este tipo que podría tener algunos problemas en su mente. Broma. Hay muchas personas en este mundo que no le temen a la muerte. Si este extraordinario jugador considera a Liu como un jefe y quiere convocar a todos para luchar juntos contra el jefe, está bien. Aunque definitivamente no habrá respuesta de nadie, no es como ahora que todos consideran a este extraordinario jugador como un dios de la plaga y los mantienen a distancia. Robar mierda. Algo tan serio. ¿Quién lo haría con la gente normal? Y... todavía quiero entrar en los libros de historia. Organizado y premeditado, para planificar los excrementos de un NPC del juego Maide, la imagen hace que la gente se sienta terrible cuando piensa en ella. De hecho, los jugadores son sinónimos de desvergüenza. Pero esto no es descargado, ¿vale? Es completamente el comportamiento anormal y con muerte cerebral de Kiwogo. Si quieres hacer fertilizante natural puro tú mismo, eso se llama autosuficiencia y es completamente diferente a intentar robar la mierda de otras personas. Incluso si los excrementos de ese dios señor NPC realmente pueden catalizar el crecimiento de cultivos a gran escala, una vez que hace algo como robar los excrementos del dios señor NPC. Después. ¿Cómo conseguir un punto de apoyo en la comunidad de jugadores? ¿Qué piensan esos partidos que mueven ladrillos y los partidos mineros de sus actores agrícolas? Debes saber que el impacto de este asunto puede no solo fermentarse en la era de los dioses y demonios. Ahora todo el país, gente del extranjero, está prestando atención a la era de los dioses y los demonios. Realmente corre a robar mierda. Entonces tal vez las noticias candentes del día siguiente sean reemplazadas inmediatamente por sorprendido. El jugador de este juego realmente tuvo un comportamiento tan loco. Si alguien más graba el vídeo, se venderá a esos reporteros sin escrúpulos. Ah. Todo el país sabe de inmediato cómo es un ladrón de mierda. En ese momento, no todos estarán vivos y todos los jugadores que participen en la acción declararán la muerte social. No lo conozco. Había una persona aquí antes, porque desapareció de repente. Hola. ¿Qué? Mi madre me dijo que fuera a casa a cenar, ahora mismo, ahora mismo. Los jugadores expresaron sus acciones con acciones. Es necesario trazar una línea clara con los jugadores que hablan de robar mierda, e incluso hay algunas personas que fingen que este tipo es una persona transparente con habilidades de actuación descuidadas. ¿Qué diablos? Solo estoy pensando en algo, ¿no crees que podría ser efectivo? Ya sabes, es la mierda de los dioses. El extraordinario jugador que habló de manera asombrosa dijo que lo habían agraviado. No admitas la derrota. Gritó obstinadamente. Podría ser que eres el legendario escarabajo pelotero. El gran rey demonio realmente no podía soportarlo más, también quería fingir que no lo había escuchado, pero no se lo esperaba en absoluto, este tipo parecía estar al mismo nivel que papá. Todavía terco, como último recurso, el gran rey demonio solo pudo abrir la boca y le dio un apodo a este tipo, y todos a su alrededor estuvieron de acuerdo por unanimidad. Una persona que puede competir con cosas como la mierda es como un escarabajo pelotero. ¿Qué dijiste? Dilo de nuevo. El jugador del escarabajo pelotero se molestó un poco cuando escuchó las quejas del gran rey demonio. Su rostro, que ya era vergonzoso, de repente se puso rojo como el trasero de un mono. ¿Por qué no supo lo que dijo, lo que despertó el desprecio de todos los que lo rodeaban? Solo. Ahora no puedo bajarme del escenario en absoluto, solo puedo aguantar. Hermano, escucha mi consejo, seamos una persona normal. Lu Liang se puso de pie y quiso ser un pacificador. Sin embargo, estas palabras hicieron que los jugadores del escarabajo pelotero se volaran los pelos. Dime que sea una persona normal, no significa el subtexto que ahora no soy una persona normal. Finge, solo finge, no creo que si te comes las heces del dios maestro, puedas ganar inmediatamente decenas de miles de puntos de combate. Puedes resistir la tentación. Buen chico. Cada discurso pronunciado por el jugador del escarabajo pelotero. Absolutamente retórica. Atrévete a conectar comer mierda y mejorar la efectividad en el combate, dos cosas irreconciliables, debo decir que su forma de pensar es absolutamente poderosa. Y, todavía da miedo. Es espeluznante, los pelos se erizan y el estómago se retuerce, bueno, esto no es lo más aterrador, hace que los jugadores se sientan realmente aterradores. Seguía escuchando las palabras del jugador del escarabajo pelotero. No saben por qué. Hay una especie de, latido indescriptible. Bueno, en otras palabras, si realmente es capaz de mejorar la efectividad en el combate, ya no debería llamarse mierda, sino que debería llamarse panacea link 4, 9. Así es. La mierda que cagan las hadas es diferente de la gente normal, y la mierda que cagan los dioses, ya no puedo pensar en eso. Piensa cuidadosamente. De repente este pensamiento me vino a la mente. Esto asustó a los jugadores. Sintieron que los jugadores del escarabajo pelotero eran simplemente venenosos y, con unas pocas palabras, en realidad contaminaron ese pensamiento repugnante sobre ellos. Los hizo impuros. Voy a morir, voy a morir. Entonces qué, ustedes no son como yo, todos ustedes. Deja de hablar, no puedo retirarme. Los jugadores no tienen idea de por qué se sienten así. Solo puede consolarse en sus corazones que todo es culpa de los jugadores del escarabajo pelotero. En palabras de este chico, definitivamente viene con el poder de K'turu. Eso es lo que los contamina. La operación de robo de mierda no se formó al final. Primero, los jugadores son extremadamente resistentes a esto. Segundo, tampoco hay evidencia de que el papá tirado por el dios maestro pueda prolongar la vida, por lo que al final, los jugadores cubrieron este tema uno tras otro. Y, echa al jefe escarabajo pelotero de la granja interior. Este chico, con el poder contaminante de K'tulu, no puedes quedarte con todos. ¿Qué? ¿Está mal excluir? Esto no es una exclusión, solo una forma amistosa de dejarlo ir. 10 años en Eddon. 10 años en Exi. No intimides a los jóvenes hasta llevarlos a la pobreza. El jugador del escarabajo pelotero abandonó la granja interior con la nariz magullada y la cara hinchada. Antes de irse, usó la mitad de los dientes que le faltaban para bofetear a los demás jugadores con duras palabras. Solo cuando palabras tan apasionadas salen de su boca, automáticamente todos pensarán en otras cosas, intimidas a los jóvenes y pobres. ¿Significa esto que quieres demostrar tu valía? No puedo pensar en eso. No puedo pensar más. Salir. Un jugador extraordinario pateó y 0-5 echó directamente al jugador escarabajo pelotero. Así, el pobre jugador de escarabajo pelotero solo puede optar por buscar otro trabajo. Si no te quedas aquí, tendrás un lugar donde quedarte. Después de que el jugador del escarabajo pelotero abandonó la granja interior, decidió unirse a la próspera secta dios minero. En cuanto a si está acechando o planeando algo más, eso es algo desconocido, lo único que se puede determinar es. Siempre y cuando se atreva a actuar precipitadamente. Lee usted. Debe estar frito. El 100% dará a los jugadores de escarabajo pelotero, y se necesitarán 500 años para suprimirlo. Bueno, dentro de 500 años, habrá otros 500 años para sellar a este monstruo para siempre. El área segura en la que se encontraban antes de desconectarse es un pequeño cañón que los jugadores han limpiado y construido con piedras, y solo se puede salir escalando. Se dice que aunque la dirección de desarrollo actual del flujo de vida es extremadamente caliente. Muchos jugadores. Todos han invertido en la construcción del mundo de tierra arrasada. Pero esto no representa a todos los jugadores. También hay muchos jugadores extraordinarios que no están dispuestos a estar solos. Forman un equipo y quieren ir al gran mundo Balrog. Desliza Flamenugget a cambio de puntos de contribución. ¿Les parece? En comparación con las recompensas de cualquier tarea de construcción, un Flamen Moltencore equivale a 100 contribuciones completas, lo que equivale a los ingresos de cavar minas durante una semana. Aunque debido a que los jugadores van en equipo, cada jugador solo obtiene una docena o 20 puntos, no significa que cuanta más gente haya, mayor será la eficiencia. Solo necesitas cepillar unos cuantos Balrogs al día. Esos ingresos todavía no son baratos. Y hay puntos de experiencia y varias habilidades que conseguir, no es mejor que dedicarse honestamente a la construcción de infraestructura. Flamen Moltencore es de hecho el recurso con mayor rendimiento. En cuanto a por qué existe una tasa de cambio tan alta, ¿quién es Liu? Un jefe desalmado, ciertamente no hará negocios que le hagan perder dinero. Pepita de llama. Este es un recurso que solo puede ser producido por una vida elemental relativamente rara como el Balrog. Sí, es un recurso que es muy popular entre muchos dioses en la civilización divina. No solo se puede usar como fuente de energía para impulsar equipos, sino que también se puede usar para hacer pociones, forjar armas e incluso como raciones para otras criaturas de tipo fuego. La superficie de uso es muy amplia. Tiene el mismo propósito que Sionic Mine. Pero, el valor no se sabe cuántas veces es mayor. Saber. Esto no es un consumible, pertenece al tipo de recurso que puede restaurar energía por sí solo y simplemente esperar a que se enfride cuando se agote y luego podrá usarse nuevamente. Se pueden canjear 100 puntos de contribución con Liu. Sin embargo, llévalo al mundo principal de la civilización divina, solo necesitas 10 piezas y puedes cambiarlas por un cristal divino universal. En términos de la energía contenida en él, Flamenugget naturalmente no se puede comparar con Shenzhen, pero Flamenugget es un recurso que se puede reutilizar. Muy pocos recursos tienen propiedades regenerativas. Y. El mercado escasea. Por eso el precio es tan alto. Una vez que Liu lo obtenga, inmediatamente podrá ganar mucho dinero. Naturalmente, para aumentar el entusiasmo de los jugadores, el precio es mucho más alto. Es una forma muy antigua, pero puede resultar muy eficaz para los jugadores. Un grupo de tipos inquietos. Fue debido a esta alta tasa de retorno que ingresó al mundo Balrog con entusiasmo. Tal vez sea porque todas son razones de alto nivel. Estas personas no eligieron ir por todo el mundo para encontrar al Balrog, sino que primero buscaron un lugar que fuera fácil de defender y difícil de atacar alrededor del portal. No malinterpretes. No es que quieran participar en tácticas y trampas, sino que quieren establecer una zona segura en Balrog World. Tengo que decir. La creatividad de los jugadores es realmente muy fuerte. En un entorno como el gran mundo Balrog, no existe un entorno como una zona segura. Sin embargo, esto no significa que los jugadores no puedan crear una zona segura por sí mismos. Esto no es. Solo había una docena de jugadores, pero cada uno de ellos confió en su propia fuerza extraordinaria y, en unos pocos días, crearon un territorio cerrado. Por lo tanto, así es como se creó la zona segura de una manera muy creativa y que se puede llamar maravillosa. La idea probablemente proviene de la luz moribunda de cierto zombie. La zona de seguridad está en un cañón 167. El frente fue bloqueado directamente por muchas rocas. La única forma de entrar es haciendo parkour entre los acantilados. Solo aquellos con agilidad son elegibles para entrar. Esos idiotas Balrogs no pueden entrar al cañón en absoluto. Una vez que hayas terminado, también le dieron un nombre a este pequeño cañón. Legion Outpost. Realmente tiene el sabor de un juego de guerra. También tiene una sensación un poco oscura. Liyu también estaba feliz de dejar que los jugadores jugaran con él y lo encontró muy interesante, por lo que personalmente tomó medidas y le dio al cañón construido por los jugadores una certificación oficial. Desde entonces, todos los jugadores involucrados en la construcción han recibido un aviso del sistema. Se ha establecido un puesto de avanzada de la legión. Antes de entusiasmarse con los frutos de su trabajo, recibieron una respuesta del funcionario, sintiendo el encanto del juego real diez veces, y hubo sorpresas por todas partes. Una notificación recibida por todo el servidor volvió a sonar en los oídos de todos los jugadores. Felicitaciones al equipo asesino de monstruos del hombre real, que estableció una fortaleza en el mundo Balrog. Los dioses están felices y recompensan a cada jugador que participa en la construcción con cien puntos de contribución. Pista. La expansión o construcción de una nueva fortaleza a quinientos kilómetros de distancia recibirá recompensas por el valor de la contribución y la nueva tarea de construcción se ha actualizado. Maldita sea. Todavía hay una tarea de construcción de fortaleza. Puedes construir una fortaleza. Puedes expandir la escala de la fortaleza. Se parece cada vez más a un juego de batalla. Este es el primer paso para conquistar los cielos y el mundo. Eché un vistazo a la descripción de esta misión y resulta que a los jugadores se nos permite jugar con ella nosotros mismos y podemos hacer lo que queramos que sea la fortaleza. Maravilloso. Me encanta la libertad. Hay infinitas formas de jugar esta actualización, y cada una de ellas es una sorpresa. No hay mucho que decir, voy a ir al mundo de Balrog para ocupar una fortaleza. G. Ocupar la posición de la fortaleza. La premisa es que debes ser un jugador extraordinario para ser elegible para anunciar el establecimiento de una fortaleza. Hermano apestoso, eres un jugador extraordinario. El lugar de las pruebas, el lugar donde los sueños comienzan y donde los sueños se rompen. Tan pronto como salió el anuncio de la construcción de la fortaleza, todos los jugadores cayeron colectivamente en una sartén y muchos jugadores se emocionaron, dejando su trabajo en manos para mover la ubicación. Y esta parte de los jugadores. La mayoría de ellos son fanáticos de algunos juegos sandbox. Les encantan las tareas de alto grado de libertad más que los fanáticos de todos los demás juegos, por lo que la construcción de fortalezas que pueden jugar libremente inmediatamente los hace más interesados. Primer momento. Varios planes pasaron por sus mentes. La fortaleza del viento oscuro, la fortaleza del estilo páramo, la fortaleza del estilo de ciencia ficción, la fortaleza del estilo femenino rosa, ejen, parece que algo se ha mezclado en cosas raras. Para ser sincero. Sobre tareas de construcción. De hecho, Liyu ha distribuido mucho en Scorche de Artworld. Pero, debido a la gran cantidad de proyectos de construcción urbana y a que la planificación debe ser razonable y estricta, todos los diseños de la ciudad funcionan de acuerdo con los planos de diseño del presidente Wang. Esto hace que algunos jugadores se sientan descontentos. Los jugadores normales están bien, creen que les ahorra tiempo y esfuerzo y no necesitan preocuparse demasiado, pero los jugadores a los que les gusta la libertad y la creatividad son todo lo contrario. Sintieron que el diseño del director Wang carecía de imaginación y que la ciudad que construyeron no era la ciudad de fantasía que habían imaginado. Cuando antes no tenía otra opción, solo podía sufrir en silencio. Pero ahora que se ha construido la fortaleza y no restringe el desempeño de los jugadores, estas personas no tienen la intención de soportarlo de inmediato y llegar directamente a un motín colectivo. He estado esperando durante tanto tiempo, esperando este tipo de juego, una construcción de alto grado de libertad. ¿Dónde está mi gran reproductor MC? Es hora de mostrar la tecnología real, demostremos que el diseño del director Sandesculpture King es simplemente un fracaso extremadamente mediocre. Muchos jugadores que aman los juegos de construcción Sandbox, como un jugador llamado realmente no soy diosa, están tan emocionados como si hubieran ganado 5 millones. Los ojos se iluminan. Inmediatamente comenzó a levantar los brazos y gritar. Se reunieron personas de ideas afines. Es posible que los jugadores de otros juegos no lo conozcan, pero los jugadores que aman el juego de Minecraft están muy familiarizados con esto. Realmente no soy un dios. Todos respondieron, broma. Este hombre es diosa. Los jugadores más fuertes de Minecraft, en Minecraft, han creado un universo entero por sí mismos, sin mencionar lo mucho que conmocionaron al mundo. Cualquier jugador que juegue Minecraft conoce las hazañas legendarias de este jefe, por lo que ahora, en cuanto levante la bandera, aparecerán muchos seguidores de inmediato. A los ojos de estos amantes de los MC. La tarea de construir fortalezas no es una tarea cualquiera, sino una liberadora de su naturaleza, un lugar ideal para que muestren su creatividad. ¿Qué estás esperando? Por supuesto, apúrate para mostrar tus talentos y crear historia con el diosa en la era de los dioses y los demonios. Como resultado, el equipo de construcción dirigido por el Director One perdió inmediatamente el 30% de su gente. Visible. ¿Cuántos fanáticos de MC hay? O estas personas son maestros en otros juegos, pero Minecraft sigue siendo uno de sus muy buenos juegos. Si tienes la oportunidad de jugar la versión real de Minecraft en Age of Gods and Demons, ¿quién seguiría al Director Wong para mover ladrillos? Se fue, los corazones de la gente se fueron, tú, vuelves a mí. El Director Wong miró a los trabajadores que habían perdido el 30% de sus vidas, con una expresión de desamor en su rostro. Ahora finalmente se dio cuenta del tipo de estado de ánimo incómodo que sentían las celebridades de internet que fueron abandonadas por él cuando fueron abandonadas. Este grupo de jugadores que se abandonaron, tan despiadado como fue cuando terminó una relación o, más despiadado que él, abandonó a esas celebridades de internet y de todos modos no quería pagar algunos honorarios por ruptura. Este grupo de jugadores es de esos que no solo no dan consuelo, no dicen palabras amables, sino que también le piden que pague el salario, que no puede ser inferior a un centavo. W. Escoria. Escoria. Doble cara. A medias. No eres humano. El Director Wong miró la espalda de un gran grupo de jugadores que se marchaban. Simplemente siento que la situación general ha desaparecido. Las cuencas de los ojos están húmedas. Sin embargo, los jugadores que se dedicaban a hacer volar su imaginación no tenían ningún pájaro para él. Espérame, iré y resolveré el plano de diseño, Kian Sao, el mundo Balrog es enorme y debe haber docenas o incluso cientos de fortalezas por construir. Debemos hacer que el estilo de cada fortaleza sea completamente diferente de otras fortalezas, y en el futuro, los estilos de las fortalezas en los cielos y en innumerables mundos también serán diferentes. Realmente no soy el diosa que trajo a sus pequeños amigos al portal del gran mundo Balrog. Primero les pidió a sus amigos que tomaran algunas posiciones y luego se desconectó con decisión, preparándose para ordenar varios planos y luego flexionar sus músculos en el mundo de la era de los dioses y los demonios. Construye una ciudad completamente diferente con un estilo poderoso y sin restricciones. ¿Qué? ¿Una fortaleza no es una ciudad? Oye, ¿cómo es posible que los jugadores de MC no sepamos esto? Solo construimos la fortaleza exactamente del mismo tamaño que la ciudad. Nadie ha estipulado que no se pueda hacer. Hagámoslo. Hagámoslo. Primero ven a una fortaleza del estilo Castillo Oscuro. No. Rosa femenino. ¿No te gusta el rosa? El jugador que siguió al diosa y llegó al mundo Balrog, al igual que los jugadores anteriores, encontró un cañón cerrado y comenzó a construir una fortaleza, porque robaron un lote de herramientas para construir ciudades. Su velocidad era mucho más rápida que la del primer grupo de personas. Todos sostenían herramientas, buscaban rocas adecuadas por todas partes y las cortaban en cuadrados una por una. Entonces. Luego, el extraordinario jugador con fuerza infinita lo devolvió al cañón. Las rocas en Balrog World son las mismas que en Scorchede Art World, están en todas partes y son más duras que Scorchede Art World, por lo que los jugadores no necesitan correr muy lejos. Un flujo constante de cubos fue devuelto al cañón. Estos ladrillos de piedra, a los ojos de los amantes de Minecraft, no es un simple ladrillo de pared, sino una herramienta para crear el mundo. Dale suficientes ladrillos. Pueden construir civilizaciones infinitas. ¿De qué otra manera puedo decir que mis jugadores mundiales son un grupo de expertos en construcción natural? Aunque no hay un líder, se debe a que hemos trabajado en equipo con diferentes jugadores en varios servidores durante muchos años y hemos construido 400 mundos uno tras otro. Todo el mundo sigue teniendo una clara división del trabajo y la construcción es extremadamente rentable. Especialmente después de que Diosa regresó con una gran cantidad de planos, la cohesión de todos alcanzó una nueva altura nuevamente y el estilo de la fortaleza se seleccionó dibujando planos al azar. Tengo que decir. Este método es justo para todos, por lo que no hay objeciones por parte de los jugadores. Mientras continúen construyendo, siempre podrán crear el estilo que quieran. Los dibujos son sólo para referencia. Para los jugadores de MC, es normal usar su imaginación temporalmente, por lo que no quiere decir que sea completamente insatisfactorio. Considerándolo todo. Simplemente comienza y listo. Ya sea para convertir el documento referencia de arquitectura MC en un libro de juegos, una vez convertido al libro, le proporcionará una recompensa de contribución correspondiente a su valor. Cuando Diosa se conectó, inesperadamente, también recibió una notificación del sistema. Evidentemente, se ha reconocido el valor del documento que resolvió. Esta información no es algo que Diosa haya reunido temporalmente, sino la información que ha conservado durante tantos años, cubriendo casi todas las ideas de los jugadores desde la apertura de Minecraft. Naturaleza. También es un documento valioso clasificado por Liu. En cuanto a los jugadores que han hecho este trabajo final, Liu nunca ha sido tacaño con las recompensas. De todos modos, siempre tiene una manera de recuperar los puntos de contribución liberados. ¿Hay alguna recompensa? Después de escuchar el mensaje del sistema, Diosa quedó desconcertado por un momento, pero luego se llenó de alegría. Elija estar de acuerdo sin decir una palabra. En estos días, todo el mundo ha intentado convertir todo tipo de conocimientos de la realidad en libros del juego, pero no sé si es demasiado complicado. A excepción del principito granjero al principio, no hay una segunda persona que haya sido reconocida oficialmente por el juego. Con el tiempo, no todo el mundo ha prestado atención a este aspecto. No lo esperaba. Esta vez, solo quería hacer que la construcción de la fortaleza fuera más innovadora, así que incorporé al juego toda la información que recopilé antes. Sin embargo, el sistema lo reconoció por accidente. Fue una agradable sorpresa. ¿De acuerdo? Por supuesto que estoy de acuerdo. El valor de la contribución del Diosa no es mucho y la oportunidad está frente a él, por lo que no hay razón para dejarla pasar. Y cuando decidió estar de acuerdo, los documentos que resolvió en realidad se transformaron directamente en un libro de juego llamado Building, AFG, Building Manual Vol. 1. La portada también es muy bonita. En él está dibujado un rollo de imágenes de una ciudad en el cielo. Al igual que el manual de agricultura original, después de que este libro se formó en el juego, apareció naturalmente entre los artículos que los jugadores podían comprar. El jugador realmente no soy diosa ha contribuido al desarrollo del juego. El Dios Señor está muy contento y recompensa al jugador realmente no soy diosa 800 puntos de contribución. No es sorprendente. Un anuncio del sistema también notificó a todos los jugadores. Y también es el lote más grande de recompensas por valor de contribución desde que se lanzó el juego, lo que directamente hizo que innumerables jugadores sintieran envidia y celos después de escuchar el anuncio del sistema. Pero, después de leer el manual de construcción volumen 1 criado por Dios A, la mayoría de las personas están psicológicamente equilibradas y el contenido que contiene es más de 100 veces mayor que el del manual agrícola original. Hay decenas de miles de dibujos arquitectónicos de diferentes estilos y diseños, y también indican cómo construir cada detalle. Esto es casi la cristalización de la sabiduría de todos los jugadores de Minecraft. Fue planeado e integrado por Dios A de manera ordenada. Un libro tan reflexivo. No hay nada de malo en poder recibir una recompensa tan generosa. Las cosas que se han ensamblado cuidadosamente durante los últimos años valen 800 puntos de contribución, lo cual no es demasiado. Algunas personas incluso piensan que las recompensas son muy pocas. Es un libro grueso. Es más grueso que cualquier libro de texto médico. El contenido del interior. Lleno de productos secos. Muchos jugadores que no están muy interesados en Minecraft no pueden evitar maravillarse ante la rica imaginación de los jugadores de Minecraft después de verlo. Estos chicos. Parece que es más adecuado para la construcción que el presidente OAN. No solo los jugadores piensan así. De hecho, Lilliu también está muy sorprendido después de ver el manual de construcción volumen 1. Solo. Compara los juicios de los jugadores. Su juicio. Pero es más completo. El director OAN, su propio contratista, es más adecuado para la construcción solemne y oficial, mientras que los jugadores de Minecraft son más adecuados para dejarlos salir. Que los cielos y el mundo vea la sabiduría y el comportamiento de los seres humanos en la tierra en términos de arquitectura. La pantalla cambia. De nuevo al suelo. Jefe, no está bien. Tres jugadores se escaparon. No, son las cuatro. Ya son las cinco. Esto es lo que sucedió frente al director OAN. Está entumecido. Al ver que la fuerza laboral se va una tras otra, teme que el proyecto que Lilliu le dijo no se complete a tiempo, por lo que solo puede traer a su leal hermano menor para unirse personalmente a la construcción de la ciudad. Es realmente el peor capitalista. De ninguna manera. El grupo de movimiento de ladrillos, que originalmente estaba encabezado por el contratista principal, el director OAN, debería estar a la par con el grupo de minería, todavía era un gigante formidable hace unas horas. El director OAN también solo necesita quedarse atrás, levantando las piernas de 300 para supervisar la construcción de los jugadores. Poder ahora. Su partido promotor de ladrillos se desintegró en dos grupos, la facción conservadora y la facción innovadora. Bajo el liderazgo del presidente OAN, el primero continuó construyendo una ciudad magníficamente diseñada, pero no demasiado impresionante. Esto aún podría mantenerse antes de que Diosa creara volumen 1 del manual de arquitectura. Pero tan pronto como salió manual de arquitectura volumen 1, todos lucharon por ser un alma libre, y el grupo innovador que se topó con este último siguió la libertad. No solo agitó las mangas para revelarse con elegancia. Y, no han cumplido su promesa de no llevarse ni una sola nube. No solo se llevaron las nubes, sino también la mitad de las herramientas para cortar y pulir la mampostería del grupo de mudanzas de ladrillos. Cuando la facción de innovación se fue antes, se llevaron un grupo, y ahora los jugadores que se fueron nuevamente se llevaron otro grupo. Lino compraste mucho. Cuando se construyó originalmente la ciudad, algunas herramientas no eran suficientes y ahora es aún peor. Haz que la vieja escuela de construcción de ciudades se sienta mal. Realmente lo sintieron. ¿Qué significa dejar el té frío? Faltan herramientas. El personal es escaso. La velocidad de la construcción urbana se desaceleró muchas veces a la vez. Lee, naturalmente, también entendiste esto. No hay solución al problema del personal. Después de todo, ahora es una situación de cinco flores. En total hay menos de 300 jugadores. No hay forma de solucionar este problema hasta que se pueda abrir el tercer lote de cuotas sin obtener nuevos cristales divinos. No puedes ir a la civilización divina a pedir dinero prestado. En cuanto a la escasez de herramientas, esto puede considerarse como una negligencia momentánea durante la gran compra anterior. No esperaba que participaran tantos jugadores en la construcción, lo que provocó escasez de herramientas. Entonces, para compensar mi negligencia, inmediatamente ordenó otro lote de herramientas de construcción para los jugadores en la plataforma de compras en línea de la civilización divina, especialmente herramientas para cortar y pulir mampostería. Y justo cuando estaba a punto de enviar la herramienta a cada jugador en forma de anuncio del sistema, ocurrió un pequeño episodio por accidente. Puede ser que el progreso sea lento o puede ser la instigación de otros jugadores. Por supuesto, no se puede descartar que el feo director realmente haya organizado una ceremonia de oración. Entre un grupo de grandes saltadores, rezaron a Lirio en el cielo. Su majestad el gran dios emperador, su fiel creyente, rezó para que nos otorgue la gracia divina y nos dé un lote de herramientas para construir nuestra patria. Tú eres el amo de este mundo, eres la fuente de nuestra fe, eres el comienzo de todas las cosas y eres la gran existencia que nos protege y protege. Le ofrecemos nuestra más devota fe y esperamos tener el honor de recibir su respuesta. Después de todo, el director Wang es una persona de estatus. Naturalmente, es imposible para él pensar en una frase tan humilde. El tipo que escribió una gran oración es en realidad del equipo profesional de Relaciones Públicas que contrató. En este momento, de pie en un grupo de bailarines, el director Wang solo tenía una expresión ligeramente avergonzada, pero aún así tenía que fingir ser piadoso y recitó las líneas diseñadas por su equipo palabra por palabra. En todo ese tipo de frases de arrodillarse y lamer. Las oraciones de varias religiones hicieron que el director Wang, quien ha sido lamido por la gente durante mucho tiempo, se sintiera una revelación y todavía hay un poco de dificultad que decir. Afortunadamente, su piel no es fina y puede soltar su figura. Aunque su rostro se volvió cada vez más vergonzoso a medida que llegaba al final, todavía insistió en leer el ensayo de tres mil caracteres. Escuchar a Lidio en el templo del cielo todavía está lleno de significado. La sensación de ser lamido, tan buena. Él sabe por qué a tantos dioses les gusta dejar que sus creyentes realicen rituales, todo porque a los dioses también les gusta la sensación de ser halagados. ¿Qué ceremonia? Necesitamos hacer más en el futuro, bueno, escríbalo en el registro de actualización. Después de un buen narcisismo, me enfrenté al director Wang y a los jugadores y oré con devoción. ¿Qué puedes hacer Lidio? Por supuesto, elige responder a ellos y luego rebaja su propia gracia divina. Esta es una herramienta preparada para el jugador, y se la otorga al jugador en forma de gracia divina. No solo les dio descaradamente a los jugadores un anuncio completo del servidor, diciendo que las oraciones de los jugadores habían conmovido al Todopoderoso, lo que hizo que el Todopoderoso les diera nuevas herramientas nuevamente. Y, al dar herramientas, también utilizó el método de dejar caer lentamente la herramienta desde el cielo hacia el interior. 4, 9, además de varios efectos especiales de contaminación lumínica, parece particularmente religioso. Respondió. Efectivamente, recibí una respuesta. Orar es realmente útil en este juego. Padre Dios Emperador. Quiero un artefacto. Quiero una sucubo. Solo ese tipo de sucubo. ¿Entiendes? Padre Dios Emperador. No. Abuelo Dios Emperador. Los jugadores que recibieron la nueva herramienta no sabían por qué y todos estaban encantados y elogiaron a Lidio uno por uno, sin importar si lo estaban elogiando de corazón. De todos modos, lo que Lidio escuchó fue halagador. En cuanto a las sucubos y los artefactos, que este grupo de jugadores ingenuos piense en los pedos según la práctica habitual. Atrévete a rezar por cualquier cosa. ¿De verdad crees que el dios es Doraemon? Todo tipo de oraciones caóticas resonaron una tras otra en el grupo de jugadores. Lidio no puede hacer nada al respecto. Solo puede bloquear las voces de estos jugadores. Pedir una sucubo, pedir un artefacto, entre este grupo de tipos desvergonzados, ya se considera relativamente discreto. Escuche por qué oran los que no tienen fondo. Quieren convertirse en dioses en el lugar después de comer, pisar a Sankin y golpear el elixir de Pangu. También se necesita la lámpara mágica de Aladino, y se pueden cambiar tres deseos por nueve deseos, y cinco deseos se pueden cambiar por veintisiete lámparas mágicas de Aladino mejoradas. Ni lo pienses. Estas cosas. ¿Puedes Lidio sacarlo? Si puedes sacarlo, ¿qué más quiere hacer este grupo de jugadores, simplemente sostener la lámpara mágica y pedir deseos locos? Entonces, ¿no tendría todo lo que necesita en cada minuto? ¡Qué montón de locos! ¡Eita Adanan! Parece que soy cierto rey. Efectivamente, el dios emperador me valora mucho. Tan pronto como presidí la oración, el dios emperador respondió de inmediato. Esta es la prueba de que soy favorecido por el dios emperador. El más emocionado entre los jugadores es sin duda el director Juan. ¿Cómo decir? Ahora siente que 05 es muy especial, tiene la sensación de que es una persona elegida por Dios y está destinada a tener un futuro magnífico. Su corazón está acelerado. Entre las tres grandes ilusiones de la vida. Se agregó nuevamente una versión especial para el presidente Juan. Soy alguien. Una persona profundamente favorecida por Dios. Quizás pueda ser papa o algo así en el futuro. Ja ja ja. Soy el elegido. El director Juan estaba inmerso en la ilusión de complacencia y, con un gran gesto de la mano, distribuyó bonificaciones directamente a su equipo de relaciones públicas. Y, es una vergüenza dejarles estudiar de nuevo la oración para lamer perros. Planea recitarlo todos los días en el futuro para acercarse al gran Dios. Afortunadamente, Liliu bloqueó la oración del jugador. De lo contrario. Supongo que los pensamientos del presidente Juan deben volverlo loco. ¿Quién quiere ser amigable con usted? Piérdase. Eres solo un contratista que he elegido. No te burles de ti mismo. El episodio termina. Este drama de la gracia divina. En cambio, el auge de la construcción aumentó ligeramente. Después de que el director Juan pronunció un discurso aprovechando la oportunidad, los jugadores aumentaron su entusiasmo por la construcción. No ha habido pérdida de jugadores. Todo el mundo tiene una clara división del trabajo. Los jugadores comunes son responsables de moler ladrillos de piedra y los jugadores extraordinarios son responsables de mover y construir ciudades. Y entre las figuras ocupadas, había dos jugadores extraordinarios que parecían excepcionalmente normales. Pero tiene un temperamento melancólico que la gente corriente no tiene. Se acabó, no hay ninguna ventaja. Kian Ketong Sen y Yao Yaolin también están en la cola para construir la ciudad. Solían ser jugadores extraordinarios que están llenos de estrellas, pero ahora las calles están llenas de jugadores extraordinarios. Perdieron directamente el trato heroico que tuvieron en el pasado. Golpeado desde el cielo hasta el polvo. Solo puede reducirse a ser un porteador de enormes ladrillos como el resto de jugadores. Por un tiempo, los dos realmente no se acostumbraron a la sensación de brecha. Hermano Kian, no esté triste. Aunque los tiempos han cambiado, al menos hemos quedado registrados en la historia del juego y nuestros nombres han quedado grabados en la historia del juego. Yao Yaolin trató de consolarse a sí misma y también trató de consolar a Kian Ketong. Sin embargo, pensando en las notificaciones este servidor completo cada vez más frecuentes recientemente, los dos también entienden que el contenido dorado de este llamado historial del juego también está cayendo a un ritmo alarmante todos los días. No estoy seguro de cuándo. Nadie recuerda lo que hicieron. Dos hermanos y hermanas difíciles. De repente. Solo sintieron que los altibajos de la vida no eran más que eso, se miraron y luego continuaron trabajando, la parte posterior de la piedra y los ladrillos estaba manchada con un toque de depresión. Los tres mosqueteros con gloria infinita en el pasado. Ahora solo quedan dos personas, y ambos han llegado al punto en el que están ahora, ¿quién lo hubiera imaginado? Tenemos que contactar a Xiaoyu Xixi, nos reunimos los tres, tal vez podamos resucitar. Kian Ketong le murmuró a Yao Yaolin de mala gana. Yao Yaolin también está profundamente de acuerdo. Ella también lo sintió. Fue lo incompleto de los tres mosqueteros lo que los hizo mover ladrillos aquí. De lo contrario, habrían ido al gran mundo Valrog para luchar a muerte con los Valrog. Tienen experiencia. Y la cooperación también es muy tácita. Definitivamente capaz de restablecer la ventaja con esto. Ese tipo Xixi, después de que nos engañó la última vez, no sabía a dónde fue. Podría ser que esa varita mágica de Prometeo lo engañó para que Minara, Yao Yaolin tenía una expresión de desconcierto en su rostro. Han intentado comunicarse mucho con Xiaoyu Xixi en los últimos días, pero no se puede localizar el teléfono de Xiaoyu Xixi y su cuenta social nunca ha estado en línea. Simplemente se evaporó del mundo. No había rastro alguno de ello. Esto hizo que los dos restantes de los tres mosqueteros se sintieran muy incómodos. Qian Ketongsen también intentó utilizar sus propios medios para investigar la residencia de Xiaoyu Xixi en la realidad. Pero después de todo, él no es el tipo de hombre rico que parece ser omnipotente en una novela, y las personas de abajo pueden consultar el final de XX con solo una simple orden. 427 puede incluso descubrir cosas como la edad que tenías cuando mojaste la cama. Qian Ketongsen no tenía ese tipo de habilidad y no creía que existieran verdaderos Chaevols. Con ese tipo de habilidad en el país de los floricultores, incluso las personas más ricas tenían que inclinar la cabeza ante las agencias estatales. Información ciudadana. No es algo que se pueda conseguir con dinero. Además, la protección de la información de los jugadores en la era de los dioses y los demonios está más allá de la imaginación de Qian Ketong, e incluso el país no tiene forma de verificar directamente la situación del jugador. Esto hizo que Qian Ketongsen incluso gastara dinero para encontrar a alguien que obtuviera la lista oficial de jugadores, pero aún no pudo encontrar ninguna forma de brindar servicios. He estado ocupado durante mucho tiempo en vano. Todavía no consiguió nada. Hermana Xixi, el hermano Qian está equivocado. Mientras estés conectado, el hermano Qian no será el jefe en el futuro, déjate ser el jefe y serás la única reina de nuestro equipo. Sí, realmente extraño los días en que luché codo con codo con Xixi y me convertí en M al frente. Tanto Qian Ketongsen como Yao Yao Lind estaban hablando. Y en cuanto a lo que estaba haciendo Xiao Yuxixi, de quien estaban hablando. Este asunto. Incluso Liu no se dio cuenta. Xiao Yuxixi ya estaba en la realidad y se quedó dormida durante varios días, hasta que la despertó el golpe de la casera en la puerta. Eso es todo. Despierta del sueño propio del despertar fallido. Tierra. La ciudad mágica más famosa. En una comunidad al lado de una reconocida universidad, eran las 8 o 9 de la noche. En las habitaciones de uno de los edificios, los tranquilos dormitorios estaban completamente a oscuras. Pero en este ambiente tranquilo, una niña de aspecto puro que dormía en la cama de agua abrió lentamente los ojos. Su apariencia es bastante sobresaliente y también es muy fácil de reconocer para la gente. Realmente es la espada que falta en los tres mosqueteros del juego. Xiao Yuxixi. Sediento. Los ojos de Xiao Yuxixi estaban un poco aturdidos al principio, pero después de que sus pupilas se enfocaron nuevamente, se sentó lentamente y desenroscó una botella de agua mineral de la mesita de noche. Gu 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 sirvió directamente una botella grande. El frío es tan grave esta vez. Xiao Yuxixi se bajó lentamente de la cama y sintió todo su cuerpo, sus músculos estaban un poco doloridos y débiles. El cerebro también está aturdido y un poco confundido. Corrió al cajón y encontró varios frascos de medicina para el resfriado. Respecto a la situación anormal que le sucedió, Xiao Yuxixi, quien incluso perdió la memoria antes y después de desconectarse, ni siquiera sabía que eran las secuelas causadas por el fracaso del despertar. Ella pensó que tenía un fuerte resfriado mientras jugaba. La misma situación sucedió antes, y sólo cuando tuve un fuerte resfriado me sentí tan incómodo. Sólo esta vez. Parece ser más serio que antes. Después de esforzarse por recordar durante mucho tiempo, Xiao Yuxixi no pudo darse cuenta cuando se salió del hilo aturdida y luego se quedó dormida en la cama todo el día. MMMM, es cierto. Desde el punto de vista de Xiao Yuxixi, simplemente se quedó dormida por un día. Me duele el cerebro. Xiao Yuxixi encendió la luz del dormitorio y se miró en el espejo no muy lejos. En él, parecía desaliñada y su rostro estaba extremadamente demacado. Parecía que acababa de tener una enfermedad grave. Xiao Yuxixi, que sentía que estaba en mal estado, dudó si debía ir al hospital a buscar agua salada, pero finalmente pensó que ir al hospital podría retrasar sus juegos. Simplemente. Aún así decidí buscar algún medicamento, luego conectarme y continuar yendo al hígado. ¿Qué asalariado tan trabajador, tan incómodo, pero aún no olvida su identidad como asalariado? Si Liu está aquí, definitivamente se sentirá profundamente conmovida y le dará una recompensa por su favorabilidad. ¿Qué? Esta es la chica adicta a internet. Bah. ¿Cómo se puede describir la golpiza a los trabajadores como adicción a internet? ¿Qué diablos? ¿8 de octubre? Después de tomar la medicina para el resfriado que encontró rebuscando en cajas y gabinetes, Xiao Yuxixi inconscientemente fue a buscar su teléfono móvil, preparándose para pedir comida para llevar para ella, que ya tenía hambre. Entonces. Acabo de encender el teléfono. Ella se sorprendió por la fecha real en el teléfono. ¿Realmente dormí durante una semana entera? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es esto posible? Ni siquiera tengo vista. Xiao Yuxixi pensó que podría haberlo leído mal, pero después de frotarse los ojos, la fecha que aparece en el teléfono seguía siendo el 8 de octubre. Esto la hizo sentir muy incómoda. No sé si es por el circuito cerebral de la niña, hay más o menos la razón del problema, la primera reacción en la mente de Xiao Yuxixi es no sentirse rara y aterradora. Bastante. Mima. Duerme una semana. Bahie probablemente no podría dormir así. Esta queja interior no entiende nada e incluso ignora directamente el hecho científico de que los seres humanos pueden eructar en el mismo lugar sin comer ni beber durante 3 a 5 días. Sin embargo, esta no fue la idea más extraña de Xiao Yuxixi. Después de aceptar el argumento poco científico de que en realidad podía dormir mejor que un cerdo y durmió en la cama durante 7 días y 7 noches, en realidad mostró una expresión de sorpresa. No he comido en 7 días. Tengo miedo de perder peso y convertirme en un hada. La sorpresa que estalló en su corazón hizo que Xiao Yuxixi pareciera haber superado su debilidad y, sin decir una palabra, corrió hacia la balanza electrónica en la habitación como si volara. Buen chico. Perdió más de 10 gatos. Desde los 100 gatos originales hasta los 85 gatos estándar de la niña. Esto hizo a Xiao Yuxixi tan feliz que su rostro originalmente pálido y demacrado se volvió inconcebiblemente sonrosado. Este cambio, no solo anti-ciencia. Se estima que ni siquiera el misticismo puede explicarlo. Este peso es perfecto. Xiao Yuxixi se bajó satisfecha de la báscula electrónica, miró la aplicación con el logo del canguro en su teléfono móvil, y tu madre tiene hambre hoy y no hay ninguna aplicación. Ya no como comida para llevar, yo mismo cocino algunos fideos instantáneos. El mantenimiento del peso debe ser una dieta estrictamente controlada. Decidió renunciar al deseo de comer extravagantemente debido al hambre para poder mantener su peso perfecto. Incluso si el cuerpo está débil y carece de nutrición, que las manos estén delgadas. Xiao Yuxixi murmuró en su corazón, primero sacó dos bolsas de fideos instantáneos con champiñones y carne, luego sacó un huevo del refrigerador y caminó hacia la cocina. Tengo que comer algo rápido y luego conectarme. No he jugado en una semana. El hermano Qian y los demás deben tener prisa. Xiao Yuxixi todavía estaba pensando en el juego. Sentí que me desconecté sin saludar, lo que definitivamente retrasaría el desarrollo del equipo. Como no sabe la razón por la que hay tantos jugadores extraordinarios caminando por todas partes, Xiao Yuxixi incluso siente que puede retrasar el progreso histórico del juego. Una chica de secundaria con un sentido de misión heroica. Tampoco lo sé. Después de conectarse, se dio cuenta de que ya no era especial y que sus dos pequeños amigos también se habían convertido en gánsteres que mueven ladrillos. ¿Qué expresión tan maravillosa tendría? Papá. Xiao Yuxixi preparó los fideos instantáneos, extendió la mano y sostuvo el interruptor de la estufa, lo giró ligeramente y luego un arco eléctrico brilló en la estufa, pero no la encendió. Da. Volvió a encender la estufa. El arco seguía parpadeando y la estufa no ardía. Da. Estrépito. Después de intentarlo varias veces seguidas, la estufa no se encendió. Xiao Yuxixi miró los fideos instantáneos preparados y olió la fragancia del paquete de condimentos. Ligeramente fruncido. No puedo evitar sentirme un poco ansioso. Enciéndeme un fuego. Xiao Yuxixi giró el interruptor vigorosamente y no pudo evitar murmurar algunas palabras en voz baja. Wow está bien, al segundo siguiente. Las llamas surgieron de la estufa, el fuego era un poco grande y casi pasa por alto la campana extractora. Después de que Xiao Yuxixi se sorprendió, volvió a la escala normal. Debido a que lo intenté varias veces antes y la válvula de gas natural estaba abierta, Xiao Yuxixi solo pensó que era causado por un poco de gas que se desbordaba alrededor de la estufa. A mí tampoco me importaba. Después de tragar dos bolsas de fideos instantáneos y verter tres botellas de agua mineral en su estómago, no podía esperar para volver corriendo a su habitación y dormir felizmente en la cabaña de juegos. Con la trampilla cerrada. La conciencia entra gradualmente en otro mundo. Xiao Yuxixi, que no escucha nada fuera de la ventana y solo juega juegos virtuales, no escuchó la conversación entre las dos tías que pasaban abajo afuera de la ventana. ¿Recibiste el aviso ayer? Es solo porque dejaste de respirar hoy y mañana. Recibido. Esta noche, nuestra familia está cocinando en la cocina de inducción. Escuché que hay una tubería rota afuera. La compañía de gas natural se apresuró a repararla. Xiao Yuxixi está en línea. Mirando el mundo de tierra arrasada que ha cambiado mucho, las murallas de la ciudad que se han construido y una gran cantidad de jugadores extraordinarios que cargan ladrillos de piedra y caminan como si volaran. Xiao Yuxixi también estaba confundido. Aunque no he estado en línea durante siete días completos, el mundo en el juego ha cambiado demasiado, porque hay jugadores extraordinarios en todas partes que han avanzado como yo. También está la muralla de la ciudad y una pequeña parte de la ciudad que ha sido reparada, y hay dos o tres veces más jugadores. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Estoy en el juego equivocado? La nueva versión de la triple pregunta con un solo clic apareció en la mente de Xiao Yuxixi. Sintió que lo que estaba viendo era increíble. No parecía que no hubiera estado en línea durante siete días. Si no hubiera mirado la hora repetidamente antes, incluso sentiría que tal vez no hubiera sido un vegetal durante un año. El desarrollo es demasiado rápido. El pensamiento rápido no puede seguir el ritmo. Xixi. Eres tú. Xixi. Repentino. Una voz llena de sorpresas sonó repentinamente desde la distancia, Xiao Yuxixi volvió la cabeza para mirar, sus ojos una vez más estaban desconcertados, y su expresión se volvió extraña nuevamente. Veo. Una chica de rostro gris cubierta de migas de lima corría hacia ella emocionada. ¿No es ella su buena compañera de equipo Yao Yao Lin? Más tarde, 303 siguió a un hombre gordo, Qian Ketong, que también parecía desanimado. ¿Qué tan animadas eran dos personas al principio? ¿Qué tuvieron que pasar exactamente para convertirse en lo que son ahora? Xiao Yuxixi sintió como si hubiera fallecido. Hermana. Finalmente estás en línea. Qian Ketong estaba tan emocionado que estuvo a punto de llorar cuando vio a Xiao Yuxixi. ¿Qué pasó? ¿Cómo te volviste tan miserable? Xiao Yuxixi estaba lleno de dudas y esquivó al Qian Ketong que se apresuró a acercarse. Los tres montaron una versión de Brothers and Sisters in the Vlog, Rain and Men. Bajo la explicación de dos excompañeros. Fue solo entonces que Xiao Yuxixi finalmente entendió lo que había sucedido en el juego durante la semana que estuvo fuera, y también entendió por qué los dos compañeros de equipo se sentían tan miserables. Hay muchos jugadores extraordinarios. ¿No obsesionaría a todos? Eso fue en el pasado. Ahora has vuelto, Xixi. Debemos resucitar. Es fácil pasar de la frugalidad a la extravagancia, pero es difícil pasar de la extravagancia a la frugalidad. Yao Yao Lin y Qian Ketong Xen están acostumbrados a ser el foco de las estrellas, ¿cómo pueden soportarlo ahora y convertirse en fuerza laboral bajo el mando del presidente Wang? Yao Yao Lin se levantó primero, tomó la mano de Xiao Yuxixi y soltó palabras audaces con lágrimas en los ojos. Qiyan Ketong a su lado asintió frenéticamente sin intervenir. Frente. Xiao, Afiq, Yuxixi no sabía cómo responder, pero estaba muy emocionado por la sugerencia de dos compañeros de formar un equipo, y luego los tres fueron a pelear al mundo de Balrog. Entonces, bajo la constante instigación de los dos compañeros de equipo, Xiao Yuxixi, que acababa de recuperarse de una enfermedad grave, siguió a Qiyan Ketong Xen y Yao Yao Lin al gran mundo de los demonios de las llamas. El trabajo de mover ladrillos completado, ya estoy harto de mover ladrillos a caballo. Que esta aburrida tarea de exprimir a la gente se vaya al infierno. Tres jugadores que alguna vez fueron brillantes y extraordinarios, se embarcaron nuevamente en el viaje. Y el otro lado. Jefe, ¿qué haremos ahora? El gran rey demonio de la gran desolación y su hermano mayor Lulian. De pie frente a la barra de tareas, mirando las tareas en la barra de tareas, su expresión fluctuaba, sin saber qué deberíamos hacer los dos a continuación o, qué tarea realizar. Pertenecen a los exiliados entre el grupo de jugadores, y básicamente han estado involucrados en todas las misiones y facciones. Tampoco duró mucho. Cuando antes estaba trabajando en una misión en la granja interior, debido al capricho de Lulian, hizo un plan para alentarlo, lo que provocó directamente que lo expulsaran de la granja interior. No los jugadores. En cambio, vio un campo en ruinas y un boletín del sistema emitido por el propio Liu, que estaba extremadamente molesto. Quizás todos hayan descubierto que fue Lulian quien empujó las plantulas para animarlas. ¿Por qué estaba su hermano menor, el gran rey demonio, entre los que fueron pateados? ¿Enojo? No. Liu no es alguien que desahogue la ira. Patear al gran rey demonio se debe enteramente a este tipo, que también es algo extraño. El antepie de Lulian arrancó las plántulas y las animó a crecer, provocando la muerte de una gran cantidad de cultivos. El tipo gritó que no podía desperdiciar las plántulas arrancadas y las recogió. Y cuando Liu se enteró de su sabotaje, el gran rey demonio de la gran desolación está a punto de tomar un lote de plántulas e ir al mundo demonio de las llamas para comérselas en una olla caliente. La tía puede soportarlo, el tío puede soportarlo, pero Liu no puede soportarlo. Desde entonces, el gran rey demonio y Lulian fueron castigados por Liu. Liu prohibió directamente a estos dos odiosos bastardos participar en cualquier tarea de cría y agricultura. Límite de tiempo. Un mes. Este castigo no es insignificante. Como resultado, los dos hermanos no tuvieron más remedio que dedicarse a la tarea de construir la ciudad. Sin embargo, simplemente unirse a la fiesta de los ladrillos en movimiento no tiene unas pocas horas. Cuando no estaban cortando ladrillos de piedra, comenzaban a quedarse inactivos. Charlando y charlando, no sé por qué, tal vez porque la escena de sentarse en el suelo y construir una ciudad antigua les recordó todo tipo de cosas de la antigua civilización griega. Entonces, después de promocionar todo tipo de dioses griegos y cotillear sobre la complicada relación entre esos dioses, comenzaron a charlar sobre Arquímedes, el científico más famoso de la antigua Grecia. Creo que todo el mundo conoce el principio de apalancamiento propuesto por este famoso jefe. Así como también. Esa frase solía ser la primera vez que todos entraban en contacto con la escena del gran Dujón que pretendía ser famoso cuando era joven. Dame un punto de apoyo y podré levantar toda la tierra. Recuerde los libros de texto que aprendió cuando era niño. Tanto Lulian como el gran rey demonio querían jugar con picazón en las manos. Se encontraron el punto de apoyo y la palanca, pero no levantaron la tierra. Pero levantó una enorme roca del tamaño de un camión y derribó una muralla que se estaba construyendo. Esta vez Liyu no notó las buenas acciones de los dos hermanos. Pero los ojos del pueblo son perspicaces. Su ira. También era algo que los dos hermanos no podían soportar. Después de salir de la tarea de construcción de la ciudad, los dos hermanos tenían ojos de panda, y solo al suicidarse y renacer encubrieron la experiencia de haber sido golpeados en ese momento. No me dejes aquí. Propio lugar para quedarse. Treinta años. Bueno, este regateo se ha jugado mal. Además, los dos hermanos también descubrieron que no parecía haber ningún lugar donde pudieran alojarse. Construcción de fortalezas. Sus hazañas en la tierra quemada se han contado desde hace mucho tiempo. Ningún equipo se atreve a llevárselos. En cuanto a la secta Dios Minero, que nunca rechaza a nadie, los dos hermanos se estremecieron al pensar en el rostro de Prometeo. Todos negaron silenciosamente esta elección en sus corazones. Después de escapar finalmente, ¿cómo podría ser posible regresar de nuevo? Mapa épico, no puedo permitirme el lujo de alterarlo, no puedo permitirme el lujo de alterarlo. ¿Cómo podemos decir que también eres un jugador de alto nivel en el juego? Todavía eres un maestro app muy conocido en el juego. ¿Cómo te volviste así ahora? El gran rey demonio no pudo evitar suspirar de emoción. Lulian asintió con aprobación y dijo con una voz extremadamente melancólica. Quizás seamos demasiado buenos para ser tolerados por este mundo. No es que toda la familia no entre a casa, y no es que los mismos tesoros vivos no puedan reunirse para jugar juntos. En el caso de Lulian, cualquiera que venga aquí definitivamente se sentirá avergonzado. Pero él, y el gran rey demonio de la naturaleza, no es el tipo de persona que sabe qué hacer. Dos personas. Después de decir palabras tan descaradas. Todos mostraron una expresión de que estaban conmovidos por ellos mismos, sus ojos estaban húmedos. No solo se movieron ellos mismos, sino que también conmovieron a Liriu, quien accidentalmente vislumbró esta escena. Maldición. Los jugadores son reclutados por ellos mismos. Estas dos cosas se mezclaron en el reclutamiento. Liriu también tenía los ojos húmedos. No sé cómo evaluar a estos dos hermanos. Las personas son diferentes a los dragones y los fénix. Los grupos de jugadores, naturalmente, tienen todo tipo de personas. Los dos hermanos, Lulian y el gran rey demonio, después de ser expulsados de diferentes sitios de misión uno tras otro, no solo no reflexionaron sobre si había algún problema con ellos mismos. Al contrario, había un sentimiento de autocompasión que envidiaba a los talentos. Esto realmente dejó a Liriu sin palabras. Al ver a los dos muchachos pensar en ello por un tiempo, quieren engañar a un superjugador y luego ir al gran mundo Balrog para dañar el progreso de la construcción de la fortaleza. Liriu también tuvo un terrible dolor de cabeza. Realmente desconcertado. ¿Por qué en realidad son a la vez jugadores y grandes jugadores? Estos dos tipos están tan desafinados que se pondrán amarillos cuando hagan algo. Venenoso. Si no es que no tengo que pagar el salario del jugador, entonces estas dos personas son definitivamente la nueva versión del vino falso de la bodega. Ladrones de salarios que solo saben pescar. Lee se podía ver que Lulian y el gran rey demonio pertenecían al tipo de encubierto que podía hacer lo que quisieran y era el comedor número uno, sin mencionar lo deprimidos que estaban. Tenía muchas ganas de volver al pasado y luego preguntarse quién auditó al primer grupo de jugadores y qué le pasaba a su cerebro al incluir a estas dos personas. Me arrepiento de ello. Desperdicié dos puntos preciosos y jugué contra dos jugadores inútiles. Estos dos tipos no solo son inútiles, sino que también piensan en cómo causar daño todo el día. Olvídalo, no te preocupes por ellos, déjalos tirar, si hay un gran disturbio, deduciré sus puntos de contribución. Lee lo pensaste y no pensaste en cómo organizar a los dos hermanos. No hay manera. Al final, simplemente puedo dejar de lado este dolor de cabeza por el momento. Si es solo el primer lote de lugares de prueba internos. Definitivamente elegirá salvar a estos dos tipos desesperados y hará un esfuerzo inútil por su poder de fe y la construcción del mundo del dominio de Dios. Sin embargo, el número actual de jugadores ya no es el de antes. Hay casi 300 creyentes de alta calidad y el poder de la fe que se le brinda a Li Yu todos los días es suficiente para su práctica diaria. Entonces, no es que falten demasiado Lulian y el gran rey demonio. Si lo piensas de esta manera, está bien dejar que dos comedores gratis anden por ahí, siempre y cuando no te causes ningún problema. Piensa aquí. Li Yu de repente sintió que sus pensamientos se habían vuelto mucho más claros. MMM, déjalo en paz. Ambos son basura y no se han convertido en jugadores extraordinarios. Incluso si les gusta estropear las cosas y tienen habilidades limitadas, no parecen ser capaces de causar ningún problema. Li Yu eligió ignorar los dos tesoros vivientes, en lugar de eso regresó a las profundidades del templo y comenzó la práctica diaria, transformando continuamente el poder de la fe proporcionado por los jugadores en poder divino. Gracias a las bendiciones de los atributos creyentes de los jugadores, el poder de la fe que recibe todos los días es enorme. Aunque solo hay 300 jugadores, es completamente equivalente a miles de fanáticos. Además, el tiempo en línea de los jugadores en la era de los dioses y los demonios es equivalente al comportamiento de los creyentes de otros dioses orando. La eficiencia de proporcionar el poder de la fe es aún mayor. Li Yu ya sintió esto más profundamente después de que el segundo grupo de creyentes ingresó al juego. Incluso puede ahorrar algo de poder de fe mientras practica. Ya sea que se use como un recurso de cultivo futuro o se condense en un cristal divino en el futuro, en resumen, Li Yu ya no es el dios maestro pobre y vacío. Con una cantidad tan pequeña de depósitos, bueno, aunque no es tan pobre ahora, Li Yu principalmente necesita mejorar su divinidad virtual y real y aumentar su poder divino divinidad virtual y real, mientras que relativamente otro dios de la tierra y la colina en Rotten Street. Li Yu casi lo ha abandonado y no tiene ninguna intención de desarrollarlo. No es descabellado que la Deity Academy evalúe este tipo de divinidad como un bien popular. No solo las características de los dioses son débiles, sino que no hay mucho margen de mejora. Los dioses pertenecen al nivel más débil del mismo nivel. La defensa tampoco. Ni siquiera tuvo la oportunidad de ser un tanque con una barra de sangre súper larga. El único lugar que puede brillar es la logística asignada por la Deity Academy. De esto se puede ver que la distribución de la Academia de la Deidad es en realidad bastante individualizada. Ese grupo de profesores ciertamente no podía haber esperado que a Li Yu, un estudiante al que han enseñado durante muchos años, le piratearan la cuenta tan pronto como saliera del campus. Entonces, el hacker de cuentas emite un pitido directamente. No, mi divinidad tramposa especial, porque parece que todavía tengo un sentido de rectitud. El cultivo de Li Yu hoy es tan fluido como en el pasado. Cero pedir flores. Pero, por casualidad, pero encontró algo mal. Mientras usa el poder de la fe para transformarse en poder divino, el poder divino también nutrirá a la divinidad que se considera un cristal de conversión. Li Yu, naturalmente, usó divinidad virtual y real como convertidor, y no prestó atención a la otra divinidad los días de semana. Hoy, de repente lo recordó y solo le prestó atención. Pero fue descubierto. Dios de la tierra y la colina parece que es más grueso que antes. Un, aunque solo ha cambiado un poco, Li todavía encontraste este punto. Después de intentarlo un poco. Luego, Li Yu descubrió que cuando estaba usando la divinidad virtual y real para cultivar, la divinidad virtual y real que era alimentada y promovida por el poder divino era muy leal. 00. Mientras se nutre de uno mismo. Entre él y la divinidad de la tierra y la colina, en realidad hay un vínculo que se complementa entre sí, y la divinidad de la tierra y la colina se nutre. No del tipo que se alimenta del poder divino. Es una fuerza dividida por dioses virtuales y reales, que parece estar, cambiando y mejorando la calidad de los dioses de la tierra y la montaña. Li Yu no pudo evitar sorprenderse por este descubrimiento. ¿Será posible que en el futuro, mi divinidad popular pueda abrazar la parte superior del muslo de la divinidad especial para tener éxito y evolucionar hacia una divinidad más avanzada? Li no pudiste evitar pensar en ello. La evolución de Dios es tal cosa. En los registros históricos de la civilización divina, al menos en los registros que los dioses públicos en general pueden leer, nunca ha habido al más mínimo caso. Pero, los imprecedentes que le sucedió ya no fue tan simple como una o dos veces, por lo que Li Yu no negó directamente su suposición. Al contrario, todavía hay cierta expectativa. Si Dios de la tierra y la montaña realmente puede evolucionar bajo la influencia de Dios virtual y de realidad. Sin duda es algo bueno para él. Es imposible que a alguien no le guste el hecho de que tiene muchas cartas en sus cartas, por lo que no sabe si Artanil Godead podrá lograr la evolución que adivinó al final. Si es posible. Después de que la divinidad de la tierra y la colina evolucionara, ¿qué clase de divinidad será? En el templo, Li Yu tiene un nuevo enfoque. Rápidamente se vinculó a la biblioteca oficial de la civilización divina. Comencé a buscar en varios documentos para verificar si la divinidad tiene posibilidad de evolución y a buscar divinidades que sean similares a la divinidad de la tierra y las colinas. Esta no es una carga de trabajo fácil. Tomará al menos uno o dos días. Afortunadamente, quédate en casa. Li Yu también puede completar una búsqueda tan grande. Mencioné esta biblioteca civilizada antes y su mecanismo operativo es equivalente a Internet. Los dioses pueden contactar esta biblioteca a través de medios especiales dentro del alcance de los planos conocidos y luego consultar el conocimiento acumulado por la civilización de los dioses durante incontables años. Esto no pertenece a la biblioteca única de la civilización divina. Incluso, tampoco es un medio solo al alcance de las civilizaciones más importantes. Entre las innumerables civilizaciones en los cielos y el mundo, muchas civilizaciones intermedias o avanzadas tienen tecnologías similares, como el cielo y el infierno 477 con los que la gente en la tierra está familiarizada. Pertenecen a latitudes altas, es decir, civilizaciones más elevadas que la tierra. Quizás en los cielos y en innumerables mundos, la civilización que creó el cielo y el infierno sea sólo una civilización intermedia. Pero todavía tienen la tecnología. Ya sea un ángel o un demonio, incluso si abandonan su mundo, aún pueden conectarse a la biblioteca para obtener el conocimiento y el poder del cielo o del infierno. Es por eso. Los ángeles aleatorios parecen ser omniscientes y omnipotentes. Puede que ellos mismos sean unos cabrones, pero se les puede vincular a las reservas de conocimiento de su propia civilización. Un cabrón también puede convertirse en un excelente estudiante. En este momento, donde Liu dejó de buscar, Lu Liang y el gran rey demonio de la naturaleza deambulan por el mundo de la tierra arrasada. Cuando vean que un superjugador los persigue, se apresurarán a iniciar el modo de gran parpadeo. No mencionemos al gran rey demonio por ahora. La elocuencia de Lu Liang es muy buena. Es lógico que, aunque la capacidad de engañar no es tan buena como la de Prometheus, si lo intentas unas cuantas veces más, deberías poder engañar a uno o dos jugadores extraordinarios que no son muy inteligentes. Sin embargo, hermano, mueves ladrillos aquí todos los días, no sientes que la vida es aburrida, ¿no quieres tener una aventura en la que un hombre simplemente se marcha? La voz del Liang está llena de emoción. El extraordinario jugador que sostenía parecía desconcertado. ¿No eres feliz moviendo ladrillos? Creo que mover ladrillos es muy divertido. No solo puedes experimentar los logros de construir una ciudad, sino que también puedes recibir el salario tanto del director Wang como de Dios. Existe un equilibrio entre la realidad y juegos. Es muy divertido. En este momento, los jugadores atrapados podían ver claramente los rostros de Chuang Liang y el gran rey demonio. Eres tú, no es de extrañar que quieras engañarme, no puedes comer uvas y decir que las uvas son ácidas, y no puedes mover ladrillos tú mismo, así que empiezas a chantajearnos a los que transportamos ladrillos, vete, vete, no te interpongas en el camino, voy a agregar ladrillos y tejas a la ciudad. El jugador que fue alejado se mantuvo vigilantemente alejado de los dos hermanos. De ninguna manera. No tuvieron más remedio que contratar a otro jugador extraordinario. Nunca pensaron que este extraordinario jugador fuera miembro de la secta Dios Minero, y su creencia era más fuerte que la del jugador anterior. ¿No quieres ver la minería? Déjame decirte, la minería es muy interesante. He estado minando durante más de 100 horas y creo que puedo vivir otras 100 horas. ¿Qué? Sin conexión. Siguiente martillo la línea, esta es el mundo real, no me jales, no estoy loco. Un jugador extraordinario que se lo llevaron sus compañeros. Antes de desaparecer de la vista de Lulian y el gran rey demonio Nguan, en realidad quería atraer a la gente en la dirección opuesta y dejar que Lulian y el gran rey demonio Nguan lo siguieran a la mina para abrir el futuro. Casi no consideré la mina como una copia épica, y Lulian y el gran rey demonio que se había ido y nunca regresó tenían miedo de orinar. Retirarse rápidamente. Por el resto del tiempo. Los dos hermanos intentaron engañar a los demás nuevamente. Sin embargo, la reputación y las hazañas de los dos hermanos ya se han difundido en el pequeño círculo de la comunidad de jugadores. Cuando se enteraron de que querían volver a causar problemas, todos lo evitaron. Esto hace que los dos hermanos hayan estado ocupados durante mucho tiempo, después de todo, no es nada ir a buscar agua de una canasta de bambú. Mao ni siquiera perdió el tiempo. No hay jugadores extraordinarios. No hay forma de ocupar una fortaleza y luego usar su inteligencia para crear una fortaleza de ensueño que sorprenda a todos los jugadores. Los dos hermanos abatidos solo pudieron volver a sentarse en un rincón. ¿Qué hacemos a continuación? El gran rey demonio hizo otra pregunta que le pareció familiar. Lulian, que estaba a un lado, suspiró. Este lugar no puede acomodar nuestro tipo de arrogancia, debemos apegarnos a nosotros mismos y no debemos elegir seguir a la multitud. Este narcisismo descarado. Solo el gran rey demonio que tiene un gusto similar asentirá con la cabeza. Entonces nosotros. El gran rey demonio miró a Lulian, queriendo que Lulian hiciera un plan. Lulian en realidad está pensando en lo que deberían hacer los dos ahora. Fingiendo tener un cigarrillo en la mano, dio una calada en el aire, mostrando una expresión melancólica, y después de pensarlo un rato, realmente le dio un destello de inspiración. Si esto está en la historia del anime. La cabeza de Lulian. Se debe mostrar una bombilla y se enciende el clan clan. Este juego es diferente de los juegos que jugamos antes, puede haber sorpresas ocultas y jugabilidad nueva en todas partes, y los anuncios en todo el servidor son prueba de ello. Antes de que descubrieran algo nuevo, los jugadores no sabíamos nada, así que en este juego, todavía podemos hacer ese tipo de operación. Para ser honesto, creo que nuestro espíritu aventurero debería usarse en el lugar equivocado. Cuanto más hablaba Lulian, más se emocionaba y su tono se volvía más decidido. El gran rey demonio de la gran desolación no sabía qué hacer. Miró a Lulian con ojos llenos de sed de conocimiento, por lo que vio que Lulian estaba poseído por Suge Kong Min, y se agofeteó con un abanico de espadaña imaginario que no existía. Acercándonos a la apertura, nuestro espíritu aventurero es definitivamente la creencia que el juego respeta, pero de hecho no debemos explorar en el juego conocido, al igual que cuando descubrimos el portal, debemos explorar y descubrir territorios inexplorados en el juego. La voz de Lulian estaba llena de pasión y emoción. Puedo decir, estaba encantado con su descubrimiento. Por ejemplo, el gran rey demonio del desierto interpreta bien las cualidades que debe tener una persona herramienta. Por ejemplo, el mapa del juego, ya sabes, el mapa del juego, no hay ningún mapa del juego en este juego, dijiste que exploraremos cada rincón del mundo, y luego dibujaremos el mapa del juego, luego del 80% al 90% de nosotros recibirá una recompensa de la corona del emperador. Tal vez haya anuncios del sistema, títulos ocultos y recompensas de super artefactos. Lulian todavía no podía olvidar el artefacto, y su tono se volvió cada vez más emocionado, y dijo el plan inteligente que pensó, lo cual fue un poco sorprendente, pero inesperadamente confiable. Los ojos del gran rey demonio se iluminaron. ¿Sí? 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 Dibujemos un mapa. ¿Además? ¿No es agricultura ahora? En el futuro, definitivamente se lanzará el sistema de identificación de animales y plantas en el juego. Cuando 4, 5, exploramos y dibujamos mapas, también podemos registrar las cosas que encontramos en el camino. No solo puedo hacer mapas, sino también ver si se pueden utilizar como ingredientes alimentarios. Maravilloso maravilloso. Más que decir, el gran rey demonio sentía cada vez más que la propuesta hecha por su jefe hoy era muchas veces más confiable que esas ideas caprichosas anteriores. Cuando mencionó qué comer, el alasí estaba a punto de salir. Los dos se han mostrado a favor de la decisión. Desde entonces, tú dibujas el mapa. Hago mapas de las cosas que encuentro en el camino. Casi al unísono, expresaron sus pensamientos que estaban ansiosos por probar en sus corazones. Un entendimiento tan tácito hizo llorar a los dos hermanos y no pudieron evitar abrazarse. Hermanos. Empecemos a hacer cosas juntos. Dos tesoros. De esta manera, emprendieron un camino que los convirtió de Gowbuli en personajes legendarios. Al mismo tiempo, están a punto de provocar un accidente. El hombre atractivo y su hermano pequeño desaparecieron. Los jugadores no saben a dónde fueron, y sólo cuando extrañen durante mucho tiempo su comportamiento como tesoros vivientes, recordarán el pasado de los dos hermanos. Haz chistes sobre la gente corriente. No puede provocar ningún cambio en el grupo de jugadores. Aquellos que deberían mover ladrillos todavía están moviendo ladrillos. Aquellos que deberían extraer ladrillos todavía están minando. Pero, la construcción de fortalezas está en pleno apogeo y el desarrollo de Shen Yu avanza de manera constante. Al mismo tiempo, los ex tres mosqueteros también se embarcaron en el viaje del mundo Balrog. Hay un pequeño Balrog allí. El pequeño Balrog no puede hacerlo, no hay recompensa. Pasa a ser un Balrog de nivel 1. Jugaremos Flamemolten Core, formaremos un grupo, lo recuperaremos y lo cambiaremos por contribuciones, y te harás rico de inmediato. Así es, Flamemolten Core tiene muchos ingresos. Escuché que después de que se construya la ciudad, todos podrán comprar bienes raíces. Quiero ahorrar lo suficiente para contribuir a comprar una villa grande. Hace tiempo que estoy cansado de Villa 05, pero las personas con altos valores de contribución parecen ser capaces de ocupar algunos puestos. No hay mucho que decir, quiero ser secretario de la aldea o algo así. Después de ingresar al mundo Balrog desde el portal, naturalmente se encontrarían con muchos pequeños Balrogs en el camino, pero no tenían ningún interés en estos pequeños Balrogs. Solo puede dar un pequeño aumento en el poder de combate y algo de afinidad con el elemento fuego y puntos de experiencia de control del elemento fuego, lo que está retrasando por completo el tiempo para que todos se levanten. Balrog también puede dar estas cosas y dar más. Entonces, después de discutir por un tiempo, los tres fijaron su objetivo solo en el Balrog del primer nivel, por lo que los tres comenzaron a buscar al Balrog por todo el mundo. Es cierto que no existe un mapa del juego y es muy inconveniente para los jugadores. Solo pueden recordar el camino de regreso al portal y no hay forma de recordar los lugares en los que han estado antes. Esto también hizo que los tres mosqueteros supieran que hay lugares en el mundo Balrog que son ricos en Balrogs de primer orden, pero solo encontraron un grupo de Balrogs pequeños después de caminar durante mucho tiempo. Además, las dos elegantes fortalezas que estaban en construcción en el camino, acaban de visitar la construcción de la fortaleza. Luego comenzó a buscar el largo camino del Balrog. A veces, la suerte es así, cuando solo quería tomar un desvío, podía encontrarme con uno de vez en cuando, pero cuando realmente quería desafiarlo, era como jugar al escondite. No sé cuántos caminos caminé, cuántas montañas escalé y finalmente, un Balrog con cuernos en la cabeza apareció frente a ellos tres. Era el Balrog de primer orden en el que habían estado pensando. Ahí. Nos vemos. Balrog. Tira monstruos. Hagámoslo. Cuando los tres vieron el Balrog, se emocionaron tanto como al ver el valor de contribución del movimiento. Sin decir una palabra, rodearon directamente al desconcertado Balrog. Clan. Clan. Bloquea. Bang bang bang. Por defecto, las dos chicas están en la primera fila del equipo. Después de correr frente al Balrog, sacaron sus espadas largas. Así es, las armas en sus manos ahora han sido reemplazadas por escopetas, una escopeta que ha cambiado de forma. Es la espada larga que se puede canjear por algunos puntos de contribución en la máquina expendedora del mundo tierra quemada. Aunque el material de la espada larga y el pico de hierro es similar, pase lo que pase, el divertido pico de hierro original fue reemplazado por la espada larga, y los tres finalmente la consiguieron. Así que una pequeña mirada de guerrero. A pesar de que Kian Ketong afirmó ser un hechicero, aún así se hizo una espada larga y la llevó detrás de su espalda como decoración como una piel de personaje. Es imposible calgar el cargo. Hoy es más tarde. Que las dos chicas se apresuren es el plan de batalla. Explota el equipo. Explota el núcleo fundido. A Xiao Yuxixi y Yao Yaolin no les importaba si Kian Ketong era cobarde o no, los dos tuvieron las agallas para luchar normalmente y se apresuraron y atacaron al Balrog. Un gran trozo de escombros con chispas surgió repentinamente del cuerpo del Balrog. Aquí, el desconcertado Balrog recuperó el sentido a causa del dolor. Hormigas. El Balrog vio tres existencias insignificantes en sus ojos y se atrevió a correr para atacarlo. Después de rugir, agitó sus garras. ¿Aún te atreves a abrir la boca? Kian Ketong sacó el diamante roto y repitió el mismo truco, vertiendo un tercio de la energía de su cuerpo en él, apuntando directamente a la boca del Balrog y arrojándolo. Pero, el coeficiente intelectual de este Balrog era obviamente mayor, aunque no sabía lo que estaba lanzando Kian Ketong Xen, aún así levantó la mano con mucha atención. Auge. 607. No es sorprendente. Súper poderoso. Un brazo del Balrog salió volando y la sangre fluyó como magma. Bajo el dolor del Balrog, inmediatamente comenzó el modo de pisoteo de guerra. Echó a las dos chicas directamente. Morir. El Balrog rugió y corrió hacia Kian Ketong Xen. En este caso, Kian Ketong lo había esperado hace mucho tiempo y lo vio sonreír con desdén, primero señaló con el dedo al Balrog y luego activó hábilmente el modo de pasear perros después de que el Balrog se acercó. Las dos chicas también lo rodearon inmediatamente, persiguiendo al Balrog y cortándole la espalda. Escena familiar, desafortunadamente, no el familiar Balrog. Humildes insectos, no sois dignos de ser llamados guerreros. Este Balrog obviamente no es estúpido, ni ha perdido completamente la cabeza, por lo que después de ser atacado por dos chicas, no persiguió a Kian Ketong hasta la muerte. En cambio, debido al ataque furtivo de las dos chicas, se molestó cada vez más, se dio la vuelta y agitó directamente sus patas para contraatacar a Xiao Yuxixi y su hermana Lin. El Balrog miró hacia atrás y salió. Los tres mosqueteros fueron un poco inesperados. Inesperados. Antes no consideraban este tipo de situación en absoluto. Pensaron que mientras el odio fuera reprimido, básicamente no tenían que preocuparse de que el Balrog se diera la vuelta y los atacara a los dos. Es precisamente por este pensamiento convencional de los juegos en línea. Aquí, la reacción de Balrog. Inmediatamente, las tres personas estaban un poco confundidas y no prepararon ninguna forma de lidiar con eso, por lo que solo pudieron morder la bala e intentar matarlos por la fuerza. Probablemente por falta de cooperación durante mucho tiempo. Tres personas sumadas. Incluso si tuvieran dinero para enviar bombas, después de que el Balrog atacara y lanzara el ataque contra las dos chicas, apenas podrían luchar de un lado a otro con el Balrog. A pesar de que Kian Ketongsen tenía una puntería casi talentosa, el Balrog siempre había sido extremadamente cauteloso con él después de perder un brazo. Preste siempre atención al movimiento de Kian Ketongsen. Eso es lo que lo causó. Los dos ataques con bombas posteriores estuvieron todos bajo la atenta mirada del Balrog, por lo que, naturalmente, les resultó imposible golpear al Balrog. Un total de tres bombas de fragmentación de mineral de la marca Lobao Moni cayeron, y fue solo la primera proyección la que hizo estallar un brazo del Balrog. Dos cañones detrás. Todos ellos fueron esquivados por el Balrog. Explotó un solitario. Vida humilde. En detrimento de la gloria del guerrero. Probablemente se trate de un Balrog de veinte patas que cree en la caballería. Al mirar el suelo donde dos grandes cráteres volaron, el Balrog sintió temores persistentes, pero esto no lo hizo retroceder. En cambio, los viles métodos de los tres hombres despertaron su ferocidad interior. Los ataques se volvieron cada vez más violentos. Cada vez que las patas golpeaban, chispas feroces brotaban de las espadas largas en las manos de las dos niñas, haciendo que la boca del tigre en las palmas de las dos niñas fuera más dolorosa. Incluso si su dolor se debilitara, podían sentir claramente la sensación de no poder sostener la espada. Los dos se estaban cansando cada vez más de lidiar con el ataque del Balrog. Pero el Balrog luchó cada vez con más fiereza. De repente la forma se volvió incómoda. ¿Qué? ¿Qué está haciendo Kian Ketongsen? Después de que terminaron las tres bombas trituradoras de minerales, Kian Ketongsen ya se marchitó. En términos sencillos, no tiene mana. Tres armas por dinero. Solo tres cañones. San Pao no trató con el enemigo, es una escoria de guerra. Cuando la energía de Kian Ketong se agotó, las desventajas de los tres mosqueteros se hicieron cada vez más obvias. Después de que el Balrog se volvió loco, no pudieron evitar caer en desventaja. Fue derrotado por el Balrog. Si los tres no hubieran cooperado realmente entre sí tácitamente y hubieran practicado tirar y moverse de antemano, definitivamente serían geniales y el Balrog los martillaría en tres grupos de mosaicos. Afortunadamente, existen algunas ventajas en el terreno. Los tres son extremadamente ágiles. Incluso Kian Ketong tiene piernas rápidas aunque sean cortas. Se puede considerar que muestra las características de la guerra de guerrillas. Encontrar oportunidades. Simplemente sube y frota una espada, nunca codiciosos por un cuchillo, y huye inmediatamente antes de que regrese el Balrog. La escena es conmovedora y sabe a la jugabilidad más difícil de un juego de cartas. Sin embargo, este es el caso. La derrota de los tres es cada vez más evidente, y la derrota parece ser solo cuestión de tiempo. Después de todo, Kian Ketong Sen no era apto para el combate cuerpo a cuerpo. Cuando intentó raspar a los pacientes ya con una espada larga, el Balrog aprovechó la oportunidad y lo echó. Entonces, incluso con la roca arrojada por el Balrog inmediatamente, quedó destrozada hasta quedar irreconocible. Supongo que por no hablar de su propia madre, incluso el amante que codiciaba su propiedad no pudo evitar venir. La roca del tamaño de su refrigerador. Fue Balrog quien llevó la ofensiva raspadora de las dos chicas, la levantó del suelo y se la arrojó a Kian Ketong Sen, quien fue expulsado, obviamente fue una venganza del hermano mayor Balrog. Una persona no tiene cara, es un pseudo animal. WB arroba H más B. Kian Ketong ni siquiera podía hablar con facilidad. Si no fuera por ser un jugador extraordinario, lo habrían golpeado y aductado hace un momento, e incluso ahora estaba gravemente herido. Tenía muchas ganas de acostarse, así que dijo, no, no, llama a una ambulancia, pero vio a las dos chicas siendo golpeadas por el Balrog. Ya sabía que los tres mosqueteros son indispensables. Solo podía apretar los dientes bueno, no tenía dientes, solo podía apretar las encías, trepar con dificultad, levantó su espada larga con una sonrisa y corrió hacia adelante nuevamente. Una vez que falle, todavía tira de la odiada falle y pelea con monstruos salvajes, las consecuencias, naturalmente, serán evidentes. No todos los magos han pedido talento cuerpo a cuerpo. Evidentemente, el dinero es tan bueno que no tiene sentido. Y no es recargado para comprar el halo del protagonista, entonces, justo cuando Kian Ketong se apresuró a llegar, Jan Lu lo recogió directamente. Todo tipo de destrozos locos. Para más detalles, consulte la escena de la película de Marvel donde los Vengadores se reúnen por primera vez y Loki es golpeado por Hulk. Kian Ketong-sen es mucho peor que Loki. ¿Por qué no tenía un hermano Balrog más poderoso para detener las atrocidades? La única compañera de equipo. Al ver que Balrog disfruta del placer de abusar de Kian Ketong, no les importa en absoluto su ofensiva, pero animan felizmente a Kian Ketong. Aguanta. Creemos en ti. Puedes hacerlo. Estamos a punto de cortarle uno de los pies a Balrog. Sigue adelante. Cuanto peor golpeaban a Kian Ketong-sen, más felices estaban las dos chicas. Bajo la cobertura especial de Kian Ketong-sen, continuaron exportando el Balrog. Aunque su ataque es solo un poco más fuerte que el de Gua Sha, y aunque no hay una barra de sangre en la cabeza del Balrog, después de todo, en realidad están atacando con armas. Incluso si cada ataque solo puede raspar una capa de piel de Balrog, puede sumar mucho. Cuando Balrog reacciona, se recupera del placer de abusar de Kian Ketong. Una de sus patas. Lo han desgastado dos chicas. Malditas hormigas. Tú, Balrog tiró al ensangrentado y medio muerto Kian Ketong, y levantó los pies para perseguir a las dos chicas que huyeron cuando encontraron algo mal. Sin embargo, este corre. La pierna dañada no estuvo a la altura de las expectativas. Con un clic, se rompió directamente y, debido a la inercia, el Balrog cayó como un perro y comió mierda. Cayó al suelo avergonzado, lo intentó varias veces, pero no pudo levantarse con dificultad. ¿Quieres correr con una pierna rota? Inexistente. Ahora el Balrog se convirtió directamente en un objetivo vivo, y las dos chicas tampoco hablaron de artes marciales en absoluto, dieron la vuelta y comenzaron a cortar el otro pie del Balrog. El propósito es claro. Para que el Balrog no pueda ni siquiera escalar. ¿Qué tal el corazón de mujer más venenoso? Xiao Yu Xixi y Yao Yaolin crearon al Balrog discapacitado, y no fueron vagos en absoluto, y sus expresiones se volvieron cada vez más emocionadas. El Balrog tiene un solo brazo y no tiene las artes marciales de Yang Guho. A pesar de que está agitando enojado, no puede atrapar a las dos ágiles chicas en absoluto. Por fin. Solo puede ser que murieran trágicamente bajo el tormento de las dos hermanas. De mala gana, se convirtió en un Flammy Moltencore lleno de resentimiento. Esto, ¿qué tipo de ataque asesino es este? Horror. Horror. Es horrible. Los asesinos son falsos, las mujeres son reales y las mujeres son criaturas horribles. Viste la expresión de Yao Yaolin hace un momento. Parece que todavía disfruta la sensación de atacar al Balrog. Da demasiado miedo. Probablemente no podré dormir esta noche. Los jugadores que vieron la batalla no creyeron en la excusa de Yao Yaolin. No hablemos de si existe una división ocupacional real en este juego. Incluso si eres un asesino, no dijiste qué asesino viste atacando allí. Puede hacer este tipo de cosas. No es absolutamente ningún otro pervertido además del Egezmacer. Martillo de verdad. No es necesario lavar. Rugido. 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 El Balrog se volvió loco. Pero. Una y media. Tenía tanto dolor que no podía atacar a todos con todas sus fuerzas. Aunque fue solo un error. Pero Balrog. Fue realmente una crítica brutal. Sin mencionar la división en la parte inferior del cuerpo. Mirando la dolorosa apariencia del Balrog. Obviamente es más dañino para esta criatura que romperse un brazo. El ataque a los puntos débiles funciona muy bien. Yao Yaolin solo sintió que había descubierto un nuevo continente. Ciertamente. No es que de repente haya desarrollado un pasatiempo especial. Pero este exitoso ataque furtivo provocó un impulso inexplicable en su corazón. Y solo sintió que se trataba del romance de una mujer. Un guerrero tiene el significado de martillo. Los asesinos son mi camino futuro. Incluso si los jugadores masculinos a mi alrededor parecen aterrorizados. Las jugadoras también se ven un poco raras mirándose a sí mismas. Pero soy un demonio. Nunca abandonaré esta opción. Los asesinos son el romance de una mujer. No me mires así. Los medios no son despreciables. Mientras funcionen, no estará bien. Yao Yaolin miró a los jugadores a su alrededor y reprimió un poco de vergüenza en su corazón. En cambio, habló con rectitud y educó a todos con sinceridad. No sé si fue una coincidencia. Felicitaciones al jugador Yao Yaolin por crear una habilidad completamente nueva. El mundo entero celebra. El dios señor está feliz y el jugador Yao Yaolin recibe una recompensa especial 500 puntos de contribución. En este momento, toda la notificación del servidor sonó sin previo aviso. No solo Yao Yaolin quedó atónito, sino que todos los jugadores también quedaron atónitos. Aquellos jugadores que no están en Flame Demon Created World están bien, solo pensaron que Yao Yaolin descubrió una nueva forma de crear habilidades, pero aquellos jugadores que presenciaron el ataque de Yao Yaolin con sus propios ojos, pero no pudo evitar sentirse extremadamente confundido. Entonces, cuenta como un ataque de habilidad. ¿Matar al milenio? Depender de... ¿Qué tipo de mecanismo de juicio es este juego? Mira, esta es mi habilidad de asesino severes on San Grand Children, el sistema ya me ha reconocido. Yao Yaolin volvió a sus sentidos y estalló en éxtasis. También inventó directamente un nombre para su técnica. Corazón. Es aún más seguro tomar la ruta del asesino. Un total de 500 puntos de contribución. Y... Yao Yaolin. La genio asesina es la segunda en recibir tal premio. Si no me crees, tienes que creer en el dios emperador y en la gran voluntad del gran juego, y te lo daré, en este momento. Yao Yaolin todavía estaba inmerso en la alegría de recibiendo la recompensa, con una apariencia digna cuando adoptó la actitud de un experto de alto nivel, instruyendo humildemente a la generación más joven. El Val Rock cuyas partes vitales fueron golpeadas por ella. Pero aprovechó la oportunidad. Miró enojado a Yao Yaolin. Luego, me agregué dramatismo, bueno, el tipo de drama con color. No sé lo que está pensando. Probablemente sea piel vieja. Aprovechando la falta de atención de Yao Yaolin, los jugadores todavía estaban en shock. El jefe Qian, el fantasma explosivo, casi no tuvo la oportunidad de volarse la mano debido a la escena de este momento. El Val Rock era tan inteligente como si supiera que definitivamente moriría hoy. Y antes de la muerte. Tiene que hacer algo grande. Vengarse de esta vergonzosa hormiga que se atrevió a dejarla morir y usar ojo por ojo por ojo por ojo. Cero, pidiendo flores. Jalar. Val Rock levantó la mano directamente. Rascó sin piedad al hermano de Yao Yaolin con su pata. Esto también es acumular energía. Momento. Hubo un torrente de sangre, como si la sandía hubiera sido golpeada por un pesado martillo. Antes de recuperarse, los dos hermanos mayores de Yao Yaolin fueron atrapados directamente y explotados por las garras. La gran vaca se convirtió directamente en un maldito aeropuerto. Ah. ¿Cuándo es el momento más aterrador para una mujer? Algunos dicen que es cuando están enamorados y otros dicen que es cuando no tienen dinero, pero resulta que las mujeres son el momento más aterrador. Entonces es cuando pierden su capital femenino. Pero especialmente bajo la atenta mirada de la multitud, perdió el capital para destacarse entre la multitud. Yao Yaolin se volvió loco, y cuando estaba realmente loco, perdió la cabeza y se enfureció. Corrió hacia arriba sin esquivarlo. Contra la garra inferior del Val Rock, apuntó directamente con la espada larga en su mano al lugar indescriptible del Val Rock y la apuñaló en el crisantemo del Val Rock con todas sus fuerzas. Entonces. Energía especial en todo el cuerpo. Parece verterse en la espada larga que está completamente sumergida en ella, como si estuviera aprendiendo sin un maestro. Originalmente era una espada larga barata, incluso si podía resistir el bautismo de energía especial, explotó directamente, bueno, explotó en innumerables fragmentos en el crisantemo del Val Rock. Crítico. 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 Buen chico. Originalmente, era muy difícil para tres personas lidiar con él, y el grupo de personas tuvo que depender de Moler antes para matar al Val Rock, pero el ataque suicida del Yao Yaolin lo hizo eructar directamente. La mitad inferior del cuerpo explotó instantáneamente en innumerables pedazos. Esa energía enloquecida. También hay fragmentos de espadas largas en forma de metralla con una letalidad terrible. Al quitarle la vida involuntaria al Val Rock, también se llevaron al Yao Yaolin que no tenía idea de supervivencia. Antes de morir, Yao Yaolin exhaló un suspiro de alivio. El hermano se ha ido. La anciana todavía tiene un martillo. Renacerá al, siguiente. El tiempo vuela. Pronto. Pasó de nuevo medio mes. El desarrollo del dominio de Dios. Lee te sentiste muy satisfecho. Todo va por buen camino. Especialmente desde los desastres de Lulian y el gran rey demonio de la gran desolación, después de dibujar mapas de todo el mundo para hacer mapas, no ha habido más problemas en la construcción de ciudades o fortalezas. Cuanto más lejos corran estos dos muchachos, mejor. Lo trataré como si no tuviera estos dos hijos sin estos dos creyentes. Lidiu los miró a los dos jugando un juego para un jugador en modo cooperativo para dos jugadores. No menciones lo bueno que está el humor. Para que estas dos personas no regresaran a la ciudad para dañar el dominio de Dios nuevamente después de la novedad, Lidiu lo pensó por un tiempo e incluso les encomendó misiones ocultas a ambos. Le tomó un minuto completo pensar en ello, y fue la tarea más larga entre todas las tareas que diseñó desde el viaje en el tiempo. La tarea de dibujo del mapa de Lulian se caracterizó como el viaje del pionero, y Lidiu usó el púrpura con mucho conocimiento, destacando que se trata de una tarea épica. El contenido es dibujar un mapa de todo el mundo de la tierra quemada y el mundo del gran Balrog, más refinado. Las recompensas una vez completada la tarea son más lucrativas. Por supuesto, para dibujar un mapa, debes dibujar al menos un mapa mundial antes de poder obtener la primera recompensa por esta tarea. Aunque Lidiu no pensó en qué recompensar, considerando que esta tarea podría no poder completar el dibujo de un mundo en un año, también decidió esperar hasta que a Lulian se le ocurriera un mapa antes de partir. En cuanto a la descripción, cuanto más refinado sea el mapa, mayor será la recompensa. Hola. El derecho final a interpretar es de Lidiu. En ese momento, insiste en que la recompensa que se le ocurrió es la recompensa por el mapa dibujado por Lulian. ¿Quién puede refutarlo? Después de entregar la misión oculta a Lulian, Lidiu también lanzó una misión oculta al gran rey demonio, a la que llamó el viaje del explorador. Puedes saberlo por el nombre. La misión con Lulian es un capítulo complementario, definitivamente no porque Lidiu no se molestó en pensar en ello y simplemente cambió un nombre similar. El contenido de esta misión es explorar todas las cosas desconocidas del mundo. Para diferenciarse de la misión de Lulian, y considerando que lo desconocido es más complicado que el mapa, Lidiu ha realizado algunos cambios en la configuración de recompensas para esta misión. Cada vez que graves con éxito algo desconocido, podrás obtener al menos un punto de contribución. La recompensa depende de la rareza. Cada vez que registres con éxito 10.000 cosas desconocidas, podrás obtener una recompensa misteriosa. MMMM. ¿Qué clase de método misterioso? Lidiu tampoco pensaste en eso. Naturalmente, los dos jugadores no se dan cuenta de esto. Ni siquiera puedes soñar con ello. El dios maestro NPC de este juego es muy lamentable. Después de que Lidiu encomendó la tarea a Lulian y al gran rey demonio, estos dos tipos sintieron que eran favorecidos por los dioses. Sin mencionar lo emocionado y feliz que estoy. Los dos sienten cada vez más que lo que están haciendo definitivamente es reconocido oficialmente y definitivamente los hará prósperos en el futuro. E inmediatamente. Estaban eufóricos. Esto también lleva a... Los dos corrieron cada vez más lejos. Los dos tontos estaban llenos de motivación y muy felices, y Lidiu también estaba muy feliz. Finalmente resolvieron los dos factores inestables en el grupo de jugadores. En los próximos días, simplemente me sentaré y esperaré a que todos los jugadores trabajen juntos para mí. Lidiu se sentó en el templo, mirando al suelo con satisfacción. Ahora el desarrollo del dominio de Dios. No sólo la construcción va por el camino correcto, sino que también debido a la aparición de la secta Dios minero, la producción del lado minero ciónico aumenta constantemente cada día. Aunque las minas ciónicas no valen nada, por pequeño que sea un mosquito, siguen siendo carne. Además, una vez que se construya la ciudad, habrá mucha demanda de minas ciónicas en el dominio de Dios Lidiu. Todo tipo de instalaciones o edificios requieren el mantenimiento de minas de energía espiritual. Incluso la producción de mineral actual aún no ha alcanzado el consumo diario de las ciudades en el futuro. En este punto, Prometeo de la secta Dios minero no se equivocó. Después de todo, nació en una familia aristocrática, por lo que todavía tiene una vista aguda. La oferta de minas ciónicas definitivamente superará la demanda en el futuro, por lo que Lidiu no vendió las minas que cavaron recientemente, sino que las almacenó en su propio almacén para uso futuro. ¿Qué? ¿Existirá allí y se venderá a los jugadores a un precio elevado en el futuro? Hola. Aunque Lidiu es un gran jefe con un corazón negro, no lo es tanto. Las minas ciónicas que acumuló solo se utilizarán para mantener las instalaciones públicas de la ciudad en el futuro. En cuanto a si los jugadores harán una fortuna con Sionic Mine en privado. A Li no te importa. Esta pequeña ganancia, no vale la pena dejarle calcular jugadores. En cuanto a en qué proyecto debe confiar Lidiu para ganar Shenjin después de que la mina ciónica ya no se venda. Naturalmente, existen otros proyectos para sustituirlo. Después de que Xiaoyu Xixi, Kian Ketong y Yao Yao Lin, los tres espadachines, trajeron a otros jugadores extraordinarios al mundo Balrog para luchar contra Balrog. 4-4 en estos días. Los extraordinarios jugadores también han ido encontrando su ritmo poco a poco. Aunque todavía no pueden identificar al Balrog, aún pueden cazar y matar a muchos Balrog todos los días cuando están en un equipo. Especialmente en el equipo de los tres mosqueteros, los tres jugadores, a excepción de Xiaoyu Xixi, han encontrado sus propios medios únicos. Cazar y matar al Balrog es una eficacia. Básicamente todos los días. Todos pueden proporcionarle a Lidiu 6 o 7 Flammy Molten cores, y otros jugadores también pueden proporcionar bastantes. Esto es algo que es muchas veces más raro que Sionic Mine. Depender únicamente de Flammy Molten core genera dinero. Incluso puede empujar completamente a Lidiu a una vida acomodada. Adicción a los corredores de velocidad. De hecho, Lidiu no quería que lo acosaran todo el tiempo. De hecho, ya ha encontrado una manera de lidiar con este grupo de jugadores, pero aún no ha llegado el momento. Para agarrar el corazón de una persona, primero debe agarrar su estómago. No hay valor de contribución ni recompensa de monedas estrella por limpiar repetidamente la tierra de prueba. Lidiu planea esperar a que madure el primer lote de sus granjas y luego abrir directamente un nuevo módulo, utilizando todo tipo de alimentos deliciosos y costosos para guiar a este grupo de personas a volver a encaminarse. Los grandes cielos son todos amantes de la comida. Todo tipo de recetas gourmet de los cielos y del mundo, ¿todavía no consigues seducirlos? Piensa aquí. Lidiu no pudiste evitar sonreír. Se conectó a la red en la finca y comprobó la situación del grano y el ganado. Aunque hay pocos actores en esta industria, todavía hay un pequeño grupo de personas. No basta decir que el funcionamiento de la finca ha quedado paralizado. Bajo la catálisis de los jugadores, todavía quedan dos días para que madure el linkmi, y unos tres o cuatro días para los nativos rojos de ayer, y las enredaderas de frutas verdes frescas están a punto de crecer y germinar. Lidiu está muy satisfecho con los resultados en agricultura. La producción del linkmi es muy grande. Según la cantidad de siembra actual, básicamente una vez que madure, puede ser suficiente para que todos los jugadores coman durante tres o cuatro meses y todavía quedan sobras. Los nativos de ayer red tienen una producción sorprendentemente grande. Es una deidad de bajo nivel de la civilización divina. Le gusta dar comida a las criaturas de los dioses. El precio es barato, el rendimiento es asombroso y su valor nutricional es extremadamente alto. Los ingredientes principales son el almidón de alto valor energético y el azúcar corporal de fácil absorción. Una gran cantidad puede llenarte. No hay demasiados requisitos para el entorno de vida, e incluso se puede plantar directamente en el suelo original del mundo de tierra arrasada. Un muu de tierra puede producir a más de 100.000 gatos de nativos rojos de ayer. La que tiene menor rendimiento es la enredadera de fruta verde fresca, pero no importa, el rendimiento es bajo, pero una vez que crece puede cosechar 12 veces de fruta cada año. Esta es una especie de planta de los elfos en el mundo mágico, que puede dar decenas de frutos diferentes. Además de estos, hay muchos otros tipos de cosas, todas de muy buena calidad. Li puedes imaginar que una vez que se lance el módulo gourmet, a los jugadores les encantará. Al mismo tiempo, el módulo gourmet también puede convertirse en un medio para que Liñu continúe recuperando puntos de contribución y monedas estrella de los jugadores. Esto no es un pozo. Es para controlar el sistema económico del dominio de Dios para evitar la avalancha de puntos de contribución y monedas estrella. Bueno, ¿Cómo se puede decir que los pensamientos y planes del Dios Señor son jugadores tramposos? Todo es para el desarrollo del dominio de Dios. La carne parece tener que esperar muchos días. Liñu echó un vistazo al área de cría de animales. Los animales aquí están creciendo bien, pero es imposible que Giadín se coma el primer lote o incluso los siguientes. Todavía tengo que seguir criando. Incluso si las especies que Liñu compra son especies de rápido crecimiento y reproducción, pasará al menos medio año antes de que se pueda decir que son un suministro ilimitado para los jugadores. Después de todo, es un animal doméstico cercano a la calidad de las bestias mágicas y las bestias espirituales. Todavía hace falta tiempo para crecer. Pero una vez que crezcan, su velocidad de reproducción será muy rápida. A excepción de las ovejas y los cerdos que se reproducen tres generaciones al año, el primer grupo de estudiantes del ONGD es aún más extraordinario. No se reproduce mediante métodos de reproducción convencionales. Bastante. Clonación-autodivisión, así es. Clonación-autodivisión, Y una vez que el primer ganado Lund esté maduro, seguirá dividiéndose mientras haya pasto. Por ejemplo, un ganado Lund de 400 Jin, se convertirá en 4 ganado Lund de 100 Jin después de dividirse. Aunque la masa total sigue siendo la misma, la cantidad efectivamente ha aumentado. Mientras haya pasto, este grupo de ganado Lund de que se ha vuelto más pequeño y delgado puede convertirse rápidamente nuevamente en 4 ganado Lund de 400 gatos. No es un producto de la naturaleza. Es un dios que se está desarrollando en el lado científico. Al realizar algunos experimentos, las especies creadas por accidente sólo pueden dividirse en muchas. Simplemente confiando en este ganado Lund de, ese dios se ha desarrollado directamente, y ahora ya es un dios de alto nivel, enfocándose en crear diversas formas de vida reproductora. La calidad es tan alta que explota, e incluso hay una vida como una cría Zerg, que se llama Reproducción Rápida, pero Hiyu no puede permitírselo. Sólo puedo comprar ganado Lund, confiar en la creación de ese dios para hacer una fortuna, agregar carne al dominio de mi dios, y esperar medio año hasta que madure el ganado Lund. Para el momento. Mientras el ganado de Lund siga criándose, incluso si personas de todo el mundo entran en el juego, todavía puede proporcionar suficiente carne. Bueno, el momento está un poco lejos. En comparación con estos, el ganado tarda medio año. Cosas como el pollo, el pato y el pescado no pueden esperar tanto. Un mes o dos serán suficientes. Las gallinas muerde, los patos lear y los peces gulalían son razas que se reproducen extremadamente rápido, con 7 u 80 tesoros por camada y 6 estaciones al año. Si no fuera por el duro entorno del mundo de tierra arrasada. Cambiarlo a, Es un mundo ordinario y normal, y solo es necesario liberar a un lote de animales en la naturaleza. Entonces el mundo entero tendrá un flujo constante de carne. Parece que cuando tenemos dinero, todavía necesitamos transformar este mundo, y, comenzando con los 9 soles, podemos obtener muchos cristales divinos. Lidio está planificando el futuro. Dirígete hacia un lado. Miró el sol de 9 vueltas en el cielo fuera del templo. No sé si no lo leo. Hay cierta sensación de novedad. Veo. Los 9 soles que exudan una temperatura ardiente, deberían haber estado dispersos y dispuestos en un patrón radial, pero en este momento en realidad brillan intensamente en el cielo. Se forma una línea recta perfecta. Es realmente extraño. Enfréntate a visiones repentinas en el mundo de Scorchede Art. 9 estrellas Lianzu. Lillu parpadeó asombrado. No sé por qué. Aunque no sintió ningún fenómeno extraño en el cielo, Lillu todavía sintió que el sol en el cielo tenía una sensación ligeramente inexplicable y extraña. Cuanto más miras, este extraño sentimiento es cada vez más fuerte. Volvió su mirada hacia la tierra, y descubrió que muchos jugadores también se sentían atraídos por este extraño fenómeno. ¿Qué diablos? ¿Algo le pasó al entorno del juego? ¿Podría ser alguna trama nueva? ¿Habrá otra escena? Para ser razonable, en realidad es una experiencia bastante buena ver al Dios Señor mostrar su poder sobrenatural, ¿de acuerdo? Lo entiendo. La siguiente trama es que el Dios Señor dobla su arco y dispara al sol. Dios monta un caballo, tensa su arco y dispara al sol, déjame decirte, he hecho mis cálculos, este debe ser el nacimiento de un gran monstruo New World. Los jugadores en el terreno anotaron lo que estaban haciendo. Todos miraron la visión en el cielo. Hubo mucha discusión. Algunas personas están murmurando, ¿es porque el juego ha creado tal situación y se va a actualizar una nueva versión? La versión actualizada definitivamente no es una versión actualizada. Liu, quien planeó la estafa de era de dioses y demonios, está muy seguro de esto. Visiones en el cielo. 107. Ni siquiera él entendía lo que estaba pasando. Quizás sea el paisaje natural que ocurre en cada ciclo en este mundo, pero ese sentimiento extraño siempre hace que la gente se sienta un poco incómoda. Liu dudaba en volar y acercarse a estos soles para descubrirlo. Como vida de sexto orden, puede moverse naturalmente sobre la superficie del sol. Incluso, también se encuentra sano y salvo en el centro del sol. Dios Señor Padre. Ayúdame, ayúdame. Sin previo aviso. Una voz que parecía muy familiar de repente sonó en mis oídos. Liu, que estaba concentrado en los cambios en el sol en ese momento y pensando en lo que estaba pasando, no se distrajo, pero respondió inconscientemente. No hagas ruido, ¿no ves que estoy meditando? Después de que los nueve soles se conectan en una línea, el brillo que emiten ahora parece haber estado conectado, lo que parece realmente extraño. Le hizo sentir a Liu que había visto la descripción de este tipo de escena en alguna parte. Estaba ojeando su memoria, pero esa figura lo interrumpió nuevamente. Padre Dios. Mírame. Mírame. Mira, afbf, tu cachorro. Soy tu fiel creyente. La voz aterrorizada volvió a sonar, con un poco de súplica. Mi fiel creyente, no me molestes cuando pienso, vete. Liu inconscientemente sintió que era un jugador aburrido. Quería preguntarse por una misión oculta y un artefacto de tipo crecimiento, por lo que inmediatamente respondió con impaciencia. La voz guardó silencio durante unos segundos. Bueno, señor Dios de corazón negro, si algo sucede y no lo admites, si no me salvas, te mataré aquí, y haré de tu lugar una casa embrujada. La voz que todavía suplicaba de repente se volvió un poco feroz, un, había falta de confianza y olía ferocidad forzada. De todos modos, buen chico, no sé cuántos corazones de osos y tripas de leopardo se han comido. Este autoproclamado creyente de Liu incluso llamó la voz del padre de Liu e incluso aprendió a amenazar a Liu. E inmediatamente, Liu se molestó un poco y se recuperó de la revisión de la memoria. Es simplemente un simple creyente de un jugador. ¿Cómo te atreves a amenazarte a ti mismo como un maestro divino? Me temo que no lo es, espera, estoy en mi reino celestial, ¿de dónde vienen los jugadores en este templo? Liu finalmente se dio cuenta de lo que estaba mal. Su expresión era de asombro. Volvió bruscamente la cabeza y miró hacia arriba. Veo, a cierta distancia de la ventana del templo, frente a un pilar con tallas brillantes, despidió no hace mucho a Lulian, quien debería haber viajado por todo el mundo. No sé por qué parece haber surgido de la nada. Estaba abrazado a un pilar como si fuera a morir para mostrar su ambición. Dios señor. Dios mío, señor papá. Finalmente te diste cuenta de mí. Al ver los ojos de Liu desviarse, Lulian vaciló por un momento, luego corrió hacia Liu y se arrojó al suelo frente a Liu. Abrazó la pierna de Liu y empezó a llorar. Los mocos y las lágrimas se dispararon. Dios señor padre, tienes que salvarme, me has dado la tarea, tienes que ser responsable, ser responsable ante mí, estoy acabado, debes salvarme. El manejo de la expresión de Lulian es excelente. Expresión. Lleno de colapso, pánico, pánico, miedo. Las personas con emociones encontradas y músculos faciales poco desarrollados realmente no pueden hacer tanta variedad de expresiones. KR. Liu permaneció en silencio por un rato. Mi corazón está desconcertado. Pero no podía demostrarlo, solo podía hacer lo mejor que podía para mantener una postura inexpresiva. Estaba a punto de preguntar. Pero cuando vio los mocos de Lulian saliendo de su nariz, que estaba a punto de mancharle el muslo, rápidamente los apartó de una patada y luego habló en un tono ligeramente sorprendido. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Pregunta desconcertante. Saber. Este lugar está a dos o tres mil kilómetros sobre el suelo. Un jugador. Incluso un jugador extraordinario que haya bebido la poción es absolutamente imposible de alcanzar. Sin medios para volar, un área tan elevada es un área restringida para formas de vida de primer orden. Es precisamente por esto. Después de que Liu convocó a los jugadores al mundo de la tierra arrasada, no estableció ninguna barrera alrededor del reino de Dios. Originalmente, solo quería ser vago y esperar a que el jugador mejorara o tuviera la capacidad de volar, y luego establecer varias prohibiciones complicadas en todo el reino de Dios. Nunca lo había pensado. Ahora en realidad hay un jugador, no sé por qué, irrumpió de repente, no solo parecía extremadamente extraño, sino que también parecía como si se hubiera topado con Sadako. Algo tan increíble. Deja que Liu esté completamente confundido. No está interesado en saber por qué el manejo de las expresiones de Lulian es tan rico, pero tiene mucha curiosidad acerca de los métodos de Lulian. Una altitud de 2 a 3 mil kilómetros. Incluso con habilidades de vuelo, según el cuerpo del jugador actual, es difícil resistir la interferencia del flujo de aire. Sin la fuerza del segundo nivel, es básicamente imposible resistir el violento flujo de aire. A menos que, puede tener un par de alas para controlar el viento. ¿Pero cómo podría un jugador tener alas? No es un género en el que el juego comienza con un ángel, Aliyu, que estaba lleno de dudas, se le ocurrió esta idea. Solo ve. Yo, volé con mis alas, Dios señor, yo, he mutado. Lulian respondió con rostro aterrorizado y voz temblorosa. Cuando se trata de la palabra variación, había una pizca de desesperación en su voz. De nada. El rendimiento que debe tener un jugador después de adquirir una determinada habilidad. El comportamiento de Lulian fue muy extraño. Pero Liyu quedó asombrado por lo que dijo, pero no se dio cuenta. Estaba confundido por los comentarios de que a Lulian le habían crecido alas y voló. Sospechaba que Lulian le estaba jugando una mala pasada, pero a juzgar por la expresión de este tipo, no parecía que le estuviera gastando una broma. Fatilu está en pánico en este momento. El miedo y el pánico en su corazón. Lee también puedes percibir claramente eso. Si Lulian realmente tiene tan buenas habilidades de actuación, entonces no necesita ser un presentador y puede convertirse directamente en actor en la industria del entretenimiento. Las posibilidades de que sea una broma son escasas o nulas. Solo. Todavía no puedo descartar esta posibilidad. ¿Qué pasa si Fatilu realmente explota sus habilidades de actuación? Entonces. Usar mentiras para engañar al Dios Señor ganará mi disgusto. Liyu guardó silencio por un momento. Solo entonces decidió ir a lo seguro, mostrando incredulidad en su rostro y dijo en voz baja, mirando a Lulian con ojos sospechosos. Piénselo detenidamente. Comentarios como que les crecen alas son de hecho una fantasía. Si no es una broma. Entonces. Liyu cree que este tipo, Lulian, debe tener algún tipo de agujero cerebral. Quería conseguirle misiones ocultas, por lo que utilizó algunos medios extraños para ascender a su propio reino de Dios. Catapulta casera. No apropiado. El dispositivo de expulsión no puede alcanzar la gran altitud actual. Incluso si el jugador puede crear un dispositivo que pueda alcanzar esta altura, la persona que sea disparada como un proyectil no quedará intacta. Así que descarta esta posibilidad. O tal vez Lulian desmanteló en secreto algunas partes de varias instalaciones y luego se escondió en la oscuridad con su seguidor e hizo un tosco cohete él mismo. Este método apenas se puede realizar. Después de todo, cómo construir un cohete se puede encontrar en la búsqueda de mil grados en la tierra. La fuente de energía solo necesita usar flame molten core. El único problema es. Lulian es solo un presentador del juego. ¿Cómo puede tener las habilidades para construir aviones a mano? No es un artesano popular, por lo que no puede manejar ningún enfrentamiento. Soy un experto en cohetes. ¿Eh? Este tipo parece tener mucho dinero en realidad. Quizás fue un plano por el que se pagó un alto precio para que alguien ayudara a diseñarlo y luego se construyó en secreto en el juego. Aunque esta situación todavía suena increíble, es posible que si no lo piensas, es mucho más probable que tener alas. Después de todo, si el jugador tiene alas, como todos los jugadores creían que el Dios Señor, en cierto sentido, ¿cómo podría el creador de los cuerpos utilizados por todos los jugadores no saber nada? No compró ninguna medicina genética para los jugadores. Nunca. Le crecen alas sin motivo, ¿verdad? Este no es un juego real, sino el mundo real. ¿Cómo podría el jugador correr, activar diez razas ocultas y hacer crecer alas inexplicablemente? Eso es una tontería, las dudas en el corazón de Liu aún no han terminado. Dios Señor, su majestad, sé que lo que dije es inexplicable, vamos, le mostraré mis alas y creerá que lo que dije es verdad. Lulian probablemente también vio la desconfianza de Liu. Entonces, él planteó directamente su talento, va, él directamente produjo una base fáctica. Veo. Junto con una serie de sonidos que parecían romperse y hacer crecer huesos. Un par de alas realmente aparecieron detrás de él. Un par de patrones demoníacos de color púrpura, que parecen alas de insectos, tienen alas carnosas con bordes afilados como cuchillas. Esta ala parecía crecer directamente de la carne y la sangre. Después de que salió, todavía llevaba mucha sangre extremadamente viscosa del cuerpo de Lulian. Buen chico. No sé si no lo leo. Una mirada. Liu también se sorprendió. Cero pedir flores. Lulian, que se suponía que tenía sangre roja, ahora tiene sangre en su cuerpo que se ha vuelto de un intenso color púrpura, brillando como si hubiera sido mezclada con un agente fluorescente. Parece muy extraño. Li, te sorprendiste. No. Hay que decir que quedó atónito. Sosteniendo las afiladas alas de Lulian, que parecían llenas de misterio y que también llevaban una fluctuación de energía especial, Liu tenía que creer incluso si ya no quería creerlo. Propios creyentes. Sin saberlo, en realidad le crecieron un par de alas. Los hechos han demostrado que Lulian no mintió, realmente voló con alas. Cero. Esto hizo que Liu se sintiera muy avergonzado. Sucedió el escenario más improbable. Había silencio. En la mente de los jugadores, Liu, el señor dios omnisciente y omnipotente, guarda silencio. Sus ojos parpadearon levemente, con un poco de asombro, miró fijamente a Lulian a quien le habían crecido alas afiladas frente a él, y sintió como si un signo de interrogación negro apareciera en su corazón. Este chico. ¿Cómo le crecieron alas? Realmente mutó. Para ser honesto, las cosas que vi frente a mí estaban incluso más allá del alcance del conocimiento heredado de Liu. Tiene la intención de ojear la biblioteca de la civilización de los dioses. Y en este momento. Pero Lulian lloró y abrió la boca sin ver nada. Cuando vio el par de alas afiladas detrás de él, le pareció ver algo muy aterrador. ¿Qué diablos está pasando conmigo? La voz obviamente temblaba, y las alas afiladas que podían controlarse libremente y eran tan flexibles como brazos, no hicieron que Lulian sintiera la más mínima emoción. En cambio. Que tenga mucho miedo. Miró a Liu. Era como si hubiera tomado la última gota, sin embargo, Liu realmente quería mostrarlo. Tú me preguntaste. ¿A quién le pregunto? Yo también estoy muy confundido. Frente a los ojos de Lulian pidiendo ayuda. Li no sabías cómo hablar a continuación. No puede decir la verdad, dígale al creyente frente a él que no sé qué está pasando con su mutación. Como eso. Su imagen definitivamente caerá en picado en la comunidad de jugadores. Conjunto de personas. Definitivamente colapsará directamente. Ming Ming también se sintió conmocionado e inexplicable en su corazón, completamente despistado, pero aún tenía que fingir estar tranquilo. Liu dijo que era realmente agotador interpretar a un NPC alto y alto. No te preocupes, ha entendido a grandes rasgos los cambios en tu cuerpo y tú me cuentas qué te pasó para que pueda confirmarlo. Piensa por un momento. A Liu Wake Ninesero se le ocurrió esa excusa. Si fuera una persona más astuta, como Sherlock Holmes, parada frente a él, su actuación en este momento y lo que dijo ahora. Seguramente se descubrirá que en realidad no sabe nada. Afortunadamente, ninguno de los jugadores era tan inteligente, y Lu Liang, que estaba parado frente a Liu en este momento, era aún menos inteligente, y porque su corazón estaba lleno de pánico y miedo. Lu Liang no notó la extrañeza de Liu en absoluto. Al ver a Liu, hablas. Rápidamente contó su experiencia. Dios, ¿no me enviaste una misión épica? Así que fui a explorar el mundo con el gran rey demonio y luego encontramos una cueva. Buen chico. Otra cueva. Si recuerdo correctamente, el portal anterior al gran mundo Valrog fue una obra maestra excavada por estos dos tipos. Cuando Liu se enteró de la cueva, inmediatamente pareció tener una premonición. Como se esperaba. Entonces vi que Lu Liang seguía hablando. Cuando encontramos una cueva misteriosa, no debe haber ninguna razón para no perforar, así que entré en esa cueva con espíritu de exploración. El interior está oscuro, pero afortunadamente tenemos visión nocturna, por lo que apenas podemos distinguir el entorno. Encontramos un pasaje estrecho en la cueva. Hablando de que, la expresión de Lu Liang mostró un poco de arrepentimiento. Hizo una pequeña pausa, pero Liu no necesitaba adivinar y sabía que los dos debieron haber entrado al pasillo de manera estúpida y audaz. ¿Qué hay en el túnel? Li preguntaste en voz baja. Caminando por el pasaje estrecho, vimos un altar muy, muy grande, y luego había una loza de piedra sobre él, que parecía muy vieja y vieja. La expresión de Lu Liang se volvió cada vez más arrepentida. Muy bien, ustedes creen que han cogido un super artefacto, ¿verdad? Li conocías el carácter del chico frente a él y el dúo de payasos como la palma de su mano. Escuche lo que dijo Li. Lu Liang mostró una sonrisa incómoda e inmediatamente después de eso, adoptó una expresión de miedo persistente. Simplemente subí y moví la loza de piedra, quien sabía que había una luz violeta adentro, me iluminó por un tiempo y luego toda la persona mutó directamente. Lu Liang empezó a llorar de nuevo. Como si recordara algo triste, era peor que su novia engañando a su mejor amigo. Su descripción hizo que Liu no pudiera evitar fruncir el ceño. ¿Estela? ¿Qué tipo de estela puede hacer que los jugadores se vean así? Aunque confías en trucos para sacar toda la historia de boca de Lu Liang, todavía no sabes nada sobre la estela mencionada por Lu Liang. MMM. Esto todavía no se manifiesta. Desde entonces. Las alas son un arma afilada para conquistar el cielo, los cambios en tu cuerpo son en realidad una especie de evolución, no entres en pánico, tienes la oportunidad que estabas esperando. La voz de Liu todavía sonaba muy firme. Pero él está estable. Lu Liang estaba completamente inestable, y cuando escuchó a Liu mencionar la evolución, se emocionó cada vez más, con una expresión de molestia inexplicable en su rostro. Li no podías entender sus emociones en absoluto. En este momento. En respuesta a la conmoción anterior, Liu también estaba desconcertado, ¿no debería el jugador estar feliz de tener algún tipo de aventura? Sin mencionar las alas, incluso si se convierte en un monstruo o un extraterrestre, el jugador también debería sentirse extremadamente emocionado y feliz por su aventura. ¿Cómo es que aquí en Lu Liang, pero con una cara diferente? ¿No clamaba antes este tipo sobre profesiones ocultas, razas ocultas y artefactos super invencibles? ¿A Ye Gong le encantan los dragones? Oportunidad, no quiero este tipo de oportunidad. Con voz murmurada, Lu Liang miró a Liu con una expresión complicada, y se detuvo por un momento cuando quiso hablar, y luego habló en un tono lleno de resentimiento. También hay molestia hacia Liu. Evoluciona Adair, no hablaré solo de las alas, pero no puedes dejarme romperlas y instalas el artefacto, tu juego de pedos no es seguro en absoluto. Finalizado. Lu Liang realmente se dividió. MMM. No todo el cuerpo. En cambio, tiene un total de 3,6 cabezas, divididas en 4 pétalos, con horribles piezas bucales en el interior, que parecen Resident Evil, sin mencionar lo aterrador y aterrador que parece. Rao es Liu. También sorprendido. Nima, ¿Qué es esta cosa? Resident Evil. Antes de que Liu pudiera recuperarse del inexplicable asombro, vio a Lu Liang cuya cabeza había sido completamente abierta y continuó hablando con una voz extremadamente extraña y aguda. MMM. Escucha cuidadosamente. Todavía ese grito familiar. Traté de suicidarme varias veces hace un momento y descubrí que aún estaría dividido después de renacer, y luego me desconectí. Adivina qué. También me separé en realidad. Poder mencionar la realidad y los juegos de manera tan directa frente al I.U., el P.N.J. del juego. No hace falta decir que, Lu Liang debe haber notado que algo andaba mal. Esto no es. Al momento siguiente lo demostró. No es amable. Está bien dejarme jugar en el juego, pero ustedes, los alienígenas, no pueden dejarme evaporarme en el mundo real después de que deje el juego. Ya no puedo ser humano, los experimentos también deberían hablar de derechos humanos. Está bien. Se encontró la razón por la que Lu Liang todavía estaba tan nervioso cuando tuvo la oportunidad, e incluso se encontró la razón de su miedo, y también se encontró la razón por la que no usó honoríficos para Liu. Este chico, después de regresar a la realidad, sacó a relucir su habilidad y luego descubrió la verdad del mundo del juego. Pero, parece que simplemente adivinó que el mundo del juego también es una realidad, pero no adivinó que la identidad de Liu también es real, simplemente consideraba a Liu como un extraterrestre. Y él, es un pobre experimento alienígena, bueno, así es, la luz que mutó a Lu Liang, en opinión de Lu Liang 05, es el experimento inhumano del extraterrestre Liu. Un, cálmate. Este tipo de cosas también está roto en la realidad. Después de que Liu escuchó esto, ya no fue tan simple como sorprenderse. Le dijo a Lu Liang que se calmará, pero en realidad quería calmarse él mismo. Tengo que decir. La operación de Lu Liang de dividirse en el lugar, cuando no estaban de acuerdo entre sí, fue completamente más allá de las expectativas de Liu. Al mirar a Lu Liang, que parece un mutante en Resident Evil y no se parece en nada a un humano, Liu no pudo evitar sentir que su corazón daba un vuelco. Si dices alas, te crecerán alas, si dices que están divididas, las dividirás directamente. Buen chico, es simplemente una persona honesta. Ahora dime despacio, tú, ¿qué te pasa? Liu reprimió la conmoción en su corazón. Hizo todo lo posible por calmar su voz, pero las comisuras de sus ojos ligeramente temblorosas y los ojos que parpadeaban constantemente aún traicionaban su inquietud interior. Todavía quiero preguntarte qué está pasando, Dios Señor, no traes este tipo de cosas. Eres responsable de mi seguridad y salud durante el experimento realizado por tus extraterrestres. El sonido del llanto de Lulian se hizo cada vez más fuerte, y un chorro de sangre que se había dividido en cuatro pétalos brotó de su cabeza. Deben ser sus lágrimas en este estado. No creo que pueda sobrevivir en la realidad así. Sí, si alguien se entera, lo agarrará y lo cortará en minutos. Es un cerdo gordo del que abusan de novelas y películas. Cada movimiento es una advertencia de estudio de corte, sin embargo, Liu observó cuidadosamente la apariencia actual de Lulian y sintió que si realmente fue descubierto en la Tierra, el destino de Lulian definitivamente no será demasiado bueno. Frente a la llorosa pregunta de Lulian. Para ser sincero, Liu realmente quería darle algo de consuelo y explicación, pero es una lástima que Lulian esté confundido, está incluso más confundido que Lulian y los jugadores traen sus habilidades de regreso a la Tierra. ¿Cómo puede ser? Es imposible en esta etapa. Obviamente ya está asegurado. Incluso si Lulian mutó debido a algún accidente, el cuerpo que fue irradiado es sólo el cuerpo virtualizado establecido por Liu para el jugador. Una vez que el jugador elige desconectarse, el poder de virtual Unreal Godead separará el alma del jugador del cuerpo virtualizado y luego la enviará de regreso al cuerpo original en el lado terrestre. Eso es. Después de que Lulian se desconectara, el utilizado es evidentemente otro cuerpo. ¿Cómo podría haber la misma mutación que en este mundo? Frente. No imposible. Liu pensó en una manera de recuperar la habilidad. En general, las habilidades en este lado del mundo del dominio de Dios, a excepción de aquellas cosas que realmente se aprenden en la memoria, como líneas de sangre extraordinarias, es absolutamente imposible para los jugadores traerlas de vuelta a la realidad. Ser. Se dice que debajo de la loza de piedra del altar, la llamada luz púrpura inexplicable, después de irradiarse a Lulian, causó directamente problemas al alma de Lulian. No sólo se cambió el cuerpo virtualizado, sino que también se cambió la esencia del alma de Lulian, lo que puede explicar por qué se romperá cuando regrese a la Tierra. Porque si la esencia del alma también cambia, después de que el alma de Lulian regrese a la Tierra, transformará el cuerpo sin que el propio Lulian se dé cuenta. El cuerpo original también se transformó en un cuerpo virtual, similar al del dominio de Dios, que era adecuado para que viviera el alma cambiada de su 010. Lea los detalles en la memoria nuevamente. Lilo descubriste. Lo que le pasó a Lulian parece ser realmente posible, bueno, la posibilidad no es común. Este tipo de cosas inesperadas pertenecen a la negligencia del Yu. Originalmente pensó que con el progreso de desarrollo actual, no hay necesidad de considerar establecer una capa protectora para el alma del jugador. Después de todo, consumiría una gran cantidad de poder divino de la nada. No vale el dinero. Entonces Liliu ahorró un poco en esta área y no configuró una capa protectora para el alma del jugador por el momento, y ahora se está desarrollando de un lado a otro entre el mundo de la Tierra quemada y el mundo Balrog. Los dos mundos. Y no hay nada que pueda transformar el poder que amenaza el alma, bueno, de todos modos, en las investigaciones anteriores de Liliu, no encontró ninguna pista. Él tampoco pensó nunca en eso. Los jugadores encontrarán accidentes que alterarán sus almas en ambos mundos. Todos los poderes que pueden tocar y cambiar el alma pertenecen al poder del tercer nivel o superior, y el mundo de la Tierra arrasada y el mundo de Balrog obviamente no pueden engendrar cosas de este nivel. Liliu sintió que no había nada de malo en sus consideraciones anteriores. Después de todo, para cualquier dios, sería imposible esperar que tantos secretos estuvieran escondidos en el mundo de la Tierra arrasada. Primero, hay un portal al mundo Balrog. Ahora ha surgido un misterioso altar en una cueva. Sí. Incontable. Liliu esperabas que hubiera algún tipo de altar, al igual que ese portal maligno, podría escapar de su detección, y luego todos fueron desenterrados por este Lulian. Esta suerte, si Lulian no hubiera parecido un monstruo ahora, Liliu habría dudado de si este tipo era un hijo afortunado del plano terrestre. No el hijo de la suerte. ¿De dónde vino esta suerte? El concepto del hijo de la suerte todavía existe en la civilización de los dioses y todavía es una disciplina de investigación madura. Sabemos que existen los llamados protagonistas en todos los planos. Solo. Liliu buscó en los casos de esas disciplinas en su memoria, pero no pudo encontrar ningún protagonista que adquiriera una apariencia tan extraña y repugnante después de encontrarse con una aventura. Lulian adoptó esta mirada, que no es como debería verse el protagonista a primera vista. Entonces. En primer lugar, se descarta que tenga el título de hijo del destino de la tierra. Por cierto, parece que con este tipo, también hay un tipo llamado gran rey demonio. Dado que el hijo de la suerte no es Lulian. Entonces. ¿Podría la persona con el aura del protagonista ser el gran rey demonio? ¿Qué pasa con ese amigo tuyo, con el que haces cosas a menudo? Lino pudiste evitar hablar, el hijo de la suerte es un excelente subordinado que vale la pena cultivar. El límite superior de fuerza es alto. El poder de la fe dado en la etapa posterior también es mayor. Con respecto a las repetidas afirmaciones de Lulian de que era un extraterrestre, no negó que los extraterrestres son definitivamente más convincentes que los dioses de los cielos y los mundos. MMMM. Principalmente no me molesto en explicar. Eso significa que es un extraterrestre por defecto. En cuanto a si Lulian volverá a dar a conocer este asunto a lo grande, en realidad no importa, y a Liyu no le importa mucho. Además, el lado oficial de la tierra. Para que el mundo no sea caótico. Ciertamente no dejes que Lulian diga tonterías. Incluso si Lulian y el gran rey demonio supieran la verdad sobre el juego, no tendría mucho impacto en la era de dioses y demonios de Liyu. El único problema. Esa es la variación. Es probable que cause pánico en el mundo. Este es un problema al que hay que prestar atención y solucionar. Tete punto 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 corchete de apertura punto punto punto. Está bien no mencionar al gran rey demonio, pero cuando se mencionó, la test de Lulian cambió drásticamente. Siguiendo el recuerdo, mostró una expresión de horror y miedo. Se convirtió en una pelota. Una pelota fláxida. La voz de Lulian estaba un poco asustada, pero también un poco afortunada. Aunque se ha convertido en lo que es ahora, afortunadamente todavía puede moverse libremente. Si no tomas la iniciativa de exponerlo, puedes volver a tu forma humana. Su hermano pequeño, el gran rey demonio desolado, era diferente. Todo su cuerpo se convirtió en una bola llena de líquido y el grande salió de esa cueva. Combinado con sus propios cambios en la realidad, es realmente difícil para Lulian imaginar si el gran rey demonio sufriría un ataque de nervios y se haría estallar en el acto después de desconectarse. Hay mucha agua en su pelota. Una vez que explota. La imagen es realmente hermosa, al pensar en esto, Lulian se estremeció y continuó llorando. ¿Quién hizo que su situación actual no fuera optimista? De regreso entonces al mundo real. Todavía estaba feliz de haber conseguido la carrera oculta y de poder volar en el juego. Nunca pensé en eso, solo recordé que las alas aparecieron detrás de él. Simplemente corta las cabezas de varias esposas de figurillas. Pero eso lo asustó bastante. Casi me desmayo del susto, incluso si es así, al menos puede mantener una forma humana, se puede convertir en una bola, y si vuelve a la realidad, seguirá siendo una bola. Lulian no podía imaginar lo loco que estaría el gran rey demonio. Especialmente si el gran rey demonio viviera con su familia, sería el escenario de una película de terror. Frente. Después de escuchar la descripción de Lulian, bueno, Lidio una vez más negó la idea del hijo de la suerte entre los dos hermanos. ¿Cómo podía ser tan miserable el hijo de la suerte? Uno se convirtió en Resident Evil y el otro se convirtió en una bola. ¿Cómo escuchar? Es como un guión que solo la carne de cañón puede aceptar. Por tanto, estas dos personas no deberían ser los hijos del avión, sino la carne de cañón en la tierra encargada de allanar el camino a los hijos del avión y desencadenar un incidente tras otro. Dios señor, tienes que salvarme, no puedo ser un ser humano así. Lulian solo dijo algunas palabras de un lado a otro, aullando repetidamente durante mucho tiempo. Pero, por culpa, Li no te importaba. Sabía que se trataba de un accidente causado por su propia negligencia para ahorrar dinero. Debería ser responsable. Sin embargo, ahora que quería restaurar a Lulian a su estado original, Liu pensó en sus medios y descubrió que era realmente imposible. Su atributo divino no era el tiempo. A menos que sea eliminado directamente y violentamente, pero en ese caso, el peligro es demasiado grande. Si Lulian tiene una vida de quinto orden, o Liu, aún puedes intentarlo, pero el nivel de vida de Lulian es demasiado bajo y no puede soportar el lavado del poder divino de Liu. Ciertamente, también es posible tomar el método de extracción y extraer el poder que transformó el alma de Lulian del cuerpo de Lulian. Sin embargo, la energía que transforma la esencia del alma ya está fusionada con el alma de Lulian. Incluso como dios de sexto orden, no puede garantizar que se separe intacto del cuerpo de Lulian. Si quieres culparlo, puedes culpar a tu predecesor por ser un cabrón. En teoría está bien, pero en la práctica está un poco roto. Liu no confía en la capacidad de control que heredó. Le preocupa si se adopta el método de alejarse. Un poco descuidado. El alma de Lulian será aniquilada en cenizas de inmediato y no habrá lugar para levantar sus cenizas. Aparte de estos dos métodos, a Liu no se le ocurrió otra forma de resolver el problema de la contaminación cruzada. Al ver a los fantasmas de Lulian llorar y a los lobos aullar, con mocos corriendo por sus narices, y esos equipos funerarios profesionales, Nuao, que lo vieron, todos derramaron lágrimas de vergüenza, Liu no pudiste evitar sentir un pequeño dolor de cabeza. Deme una explicación, señor, extraterrestres, no tienen una ley de protección de los derechos humanos, Lulian se puso ansioso cuando vio que Liu guardaba silencio. Los perros muerden a las personas cuando tienen prisa, y mucho menos a las personas. Este tipo se sintió despiadado y quiso hacer algunas amenazas, pero sopesó la magnitud de los dos lados. Dudó un poco. Apretando los dientes, corrió directamente hacia, el pilar junto a él. Una vez más, abrió la boca como si estuviera muerto, y dijo que si Lino daba una explicación, lo matarían a golpes en este salón. Haz del templo de Liu una verdadera casa embrujada. Naturalmente, a Liu no le importaba la casa embrujada, y la amenaza de Lulian no era amenazadora en absoluto. Sin embargo, Liu todavía se sentía un poco culpable por Lulian y el gran rey demonio. Entonces, después de pensarlo por un momento, él todavía habló. ¿Conoces la invasión de aviones extraterrestres? Invasión de aviones alienígenas. Lulian quedó atónito ante esta repentina pregunta. Después de un rato, asintió sin comprender, sin saber por qué Liu mencionó esto. Como Otaku que vive en el siglo XXI, también lee muchas novelas entre semana. La invasión de aviones alienígenas ocurre a menudo en las novelas. Tu mundo está a punto de ser invadido por aviones alienígenas. Son un ejército en los cielos y los mundos. Innumerables mundos han sido destruidos por las llamas de la guerra que desencadenaron. Tu mundo es el próximo objetivo de esa fuerza aterradora. Y el juego que construí es para darte la última esperanza de resistir la invasión antes de que llegue. Tienes razón, este no es un mundo virtual completo, sino una brecha entre lo virtual y la realidad, un campo de pruebas para cultivar rebeldes destacados. Liu habló en voz extremadamente baja. Con un poco de gusto digno y suspiro. Novela o algo así. Antes del viaje en el tiempo, Liu, naturalmente, también lo vería. Entonces, lo que dijo era verdad. Esta es una excusa que se le ocurrió, una historia que inventó. Naturalmente, no podía admitir que el accidente que les sucedió a Lulian y al gran rey demonio se debió a su error, lo que provocó que las almas de los dos mutaran. No hablemos de la pregunta 800 de si la majestad del dios sigue ahí. Si lo admite una vez. Entonces, mientras Lulian envíe sus palabras de regreso a la tierra, definitivamente afectará el desarrollo de la era de los dioses y los demonios. Después de todo, todavía hay muchas personas que son tímidas, temen a la muerte y no se atreven a correr riesgos. No importa lo divertido que sea el juego. Pero debido a los errores del personal interno, la gente mutará, sin mencionar la gente de otros países mortales, al menos en la dinastía celestial, que es conocida por su estabilidad. Definitivamente ahuyentará a una gran cantidad de asalariados que quieren entrar en la era de los dioses y los demonios. Debido a esto. Así que tienes que inventar una historia, una historia que pueda sacar las cosas del camino, una historia de, bien intencionada. ¿Qué? ¿Debería describirse como una mentira? Hola. ¿Cómo se puede decir que es mentira? Solo se puede decir que cambió el concepto en secreto y utilizó un truco para confundir a la gente. Hay innumerables civilizaciones que invaden otros mundos en los cielos y el mundo. La civilización de los dioses también puede considerarse una. Según la teoría de la probabilidad, es absolutamente seguro que el mundo donde se encuentra la Tierra será descubierto e invadido. Li Yu no mintió, solo cambió la declaración. Y, simplemente ignore la cuestión del tiempo. No cuenta como mentira, no cuenta. Quieres decir que en un futuro cercano, el ejército de aviones alienígenas invadirá la Tierra y podremos devolver el poder del juego a la realidad para resistir la invasión. Como fanático de las novelas, Lu Liang naturalmente entendió lo que Li Yu estaba tratando de expresar. Le acababas de terminar de hablar. Lu Liang, que todavía no era correspondido y lloraba por suicidarse, sus ojos se iluminaron en un instante, su rostro cambió súper rápido y su vida estaba llena de emoción incontrolable. Esta rutina. Él es familiar. Esta es la rutina que se ha vuelto popular en internet recientemente. Personajes del mundo de fantasía invaden la realidad, personajes de diferentes planos invaden la realidad y luego el mundo entero se convierte en un juego en línea. Aquellas personas que solían ser increíbles en cierto juego en línea se han convertido en los salvadores de la Tierra. Cocido. Demasiado madura. Pensé que era sólo el agujero cerebral de esos autores que estaban llenos y no tenían nada que hacer. No lo esperaba. En realidad sucedió. Y este juego en línea que se realizará en el futuro es el actual God and Demon Walk. No es de extrañar, no es de extrañar que surja de la nada un juego virtual de tecnología tan negra. Resulta ser. Todo es elección de Steins. Gate. Los suplementos cerebrales hacen que la gente pierda la cabeza. Si una persona cae en el pensamiento de suplementación cerebral, entonces su cerebro encontrará automáticamente todas las situaciones irrazonables con una explicación razonable. Por ejemplo, porque el tema de Era de Dioses y Demonios es la batalla de todos los mundos. En la mente de Lulian. Esta es la preocupante realidad, la existencia desconocida frente a mí, para simular la escena futura, para que la gente en la Tierra comprenda los medios de los diez mil mundos para conquistar el ejército. Un tema que ha sido cuidadosamente planeado. Después de todo, la mejor manera de conocer al enemigo es convertirse en él primero, sólo convirtiéndote en él podrás controlar sus pensamientos y acciones. Buen chico. El tónico cerebral da mucho miedo. Liu, Afaj, acaba de inventar un trasfondo, y Lulian en realidad inventó tantas cosas en un abrir y cerrar de ojos. Felicitaciones, te has convertido en la primera persona, en saber la verdad y también en el primer salvador, en sincronizar las habilidades aquí con el mundo real. Liu hace una serie completa de obras. Abrió la boca lentamente, llena de sabor rutinario. No exploró el corazón de Lulian. Pero, al ver la expresión cada vez más emocionada e impactante de Lulian, supuso aproximadamente que este tipo ya estaba usando su imaginación como esperaba. Plan. Éxito. Lulian ya no tuvo problemas con su mutación. Si él es el único, o si algunas personas mutean, definitivamente no lo hará. Pero ahora lo sé. Todos cambiarán en el futuro. Salva al mundo por mutación. El equilibrio mental fue mucho en un instante. Simplemente mutee antes de tiempo, esto es una ventaja. En el ejército de futuros salvadores, tal vez pueda ser un líder. Lulian no es una mujer. Pero su opinión cambió más rápido que la de una mujer. Piensa en el futuro que Liu le describió. Sin mencionar lo magnífico y mezclado que es su estado de ánimo. Mirando a Liu por un momento. Lulian se bajó del pilar, tropezó y corrió frente a Liu. Miró a Liu. Su expresión era extremadamente emocionada y abrió la boca con algunas dudas. Disculpe, ¿por qué quiere ayudarnos y qué tipo de existencia es usted? Se puede ver que Lulian aceptó felizmente el escenario que dijo a Liu. Y para él esta pregunta. Liu ya ha hecho los preparativos. Veo. Liu de repente sonrió de manera complicada, levantó la cabeza con ojos melancólicos, miró hacia el techo a 45 grados y habló lentamente con una voz extremadamente ronca. ¿Y? Ahora no es el momento para que conozcas mi identidad, solo necesitas entender que solo si ganas la guerra, yo, puedo seguir existiendo. Buen chico. Qué explosión de información. Qué respuesta tan vaga. Este es también el truco al que les gusta jugar a los personajes misteriosos en esas novelas. Cualquier monstruo que llene el cerebro, definitivamente inventará innumerables cosas después de escucharlo. Tengo que decir. Liu Ted. Hay una habilidad para engañar a la gente. Esto no es. Lulian fue engañado y cogeó. No sé qué inventé en mi cerebro, pero los ojos con los que miraba a Liu siguieron cambiando y, al final, hubo un poco de respeto y un fuerte sentido de adoración. Al ver a Lulian congelarse por un momento al ser intimidado, Liu quiso reírse, pero no pudo evitarlo. Estaba contento con las historias que inventaba. Esta retórica es brillante, incluso si los futuros jugadores descubren la verdad, no hay forma de acusarlo de mentir. Liu quiere seguir el estilo de batalla y confiar en los jugadores para conquistar innumerables mundos. No es que el jugador deba ganar una y otra vez. ¿Podrá seguir existiendo? Si el jugador falla, también debe haber sido jodido hasta la muerte por otros dioses, nada malo. Tengo que decir. Liu también admira su capacidad para inventar tonterías. Parece que para escribir sus líneas de juego recientemente, ha leído demasiadas novelas del otro lado de la Tierra. Esta es una rutina que es muy popular en este momento, solo tráemela y úsala. Y... No hay rastro de inconsistencia en el uso y no tiene nada de malo. Después de algunas operaciones, cogeó directamente a Lulian, que es estúpido. Entiendo. Gracias por tu dedicación a la Tierra. Creo que tú, que has regresado del futuro al presente, definitivamente podrás llevarnos a revertir la situación y obtener la victoria final. Buen chico. Esto es algo que inventó el cerebro de Lulian. Es asombroso. De hecho, convirtió a Liu en un futuro renacido y luego regresó a este punto en el tiempo, solo para guiar a la gente de la Tierra por el camino correcto. No he leído algunas novelas sobre parálisis cerebral y no puedo inventar la trama de esa parálisis cerebral. Liu también se sorprendió. Pero, al ver que Lulian mostró una postura que sentía el llamado de la responsabilidad y su sentido de misión explotó, a pesar de que se reía en su corazón, todavía tenía que mantener una apariencia seria en la superficie. No asintió ni lo negó, solo suspiró de nuevo, lo que hizo que Lulian pensara de nuevo. Sería una lástima que la versión de acción real del rey hueso no tuviera a este hombre gordo como antepasado de Dihua. Llevame al lugar donde encontraste la estela. Creo que puede ser parte de mi mundo virtual y tu mundo real. Lo que Liu dijo era verdad. De hecho, solo quiero ver qué tiene de extraño el lugar que irradia el alma de Lulian. Exploró el mundo de la Tierra quemada varias veces hace un momento. Sin embargo, no se encontró nada. Afortunadamente, esta situación sucedió una vez antes, y Liu no se sorprendió demasiado, por lo que está bien pedirle a Lulian que guíe el camino a ir a esa cueva para verificar el mismo camino. Este problema debe resolverse rápidamente. De lo contrario, si todos los jugadores son realmente irradiados y convertidos en fantasmas humanos, entonces, en el otro lado del mundo terrestre, me temo que realmente se escenificará una crisis bioquímica. Posee este dominio divino. No hay forma de ir más lejos. Liu sintió que el asunto era un poco serio, por lo que dejó de guardar usando los 10 puntos de poder divino que acababa de condensar. Se ha dado una capa de protección a los jugadores en el dominio de Dios que aún no lo saben. Puede entenderse como una capa de aislamiento. Capaz de aislar la mayor parte de la radiación energética que altera el alma. Siempre y cuando ese nivel de energía no exceda el nivel del actual Dios de sexto orden de Liu. Está bien. Dios Señor. Ven conmigo. Lulian no tiene dudas sobre la retórica de Liu. Después de todo, así se escribe en las novelas. El mundo virtual y la realidad siempre se fusionarán parcialmente primero y luego tendrán una gran explosión al final. Nada mal. Estas palabras que dijiste Liu. Está completamente en línea con sus ideas sobre la invasión de aviones alienígenas y la fusión del mundo virtual y el mundo real. Desde entonces, siento que he asumido una gran responsabilidad. Y, también experimenté una comunicación e intercambio abiertos y honestos con el gran mundo virtual que ha creado un diseño tan grande para el destino de las personas en la tierra. Es el momento de la expansión psicológica y del sentimiento profundo de que eres el salvador. Entonces, sin más preámbulos, asintió y estuvo de acuerdo con Liu, corrió hacia el exterior de la puerta del templo en pequeños pasos, extendió sus alas y voló primero en el aire. ¿Cómo decir? Parece un, cerdo gordo con alas. Pero parece haber algo en sus alas que puede incluso controlar las turbulencias en el cielo. Li puedes verlo claramente. Turbulencias furiosas. Al acercarse al Blyam, se volvía muy pacífico. No es de extrañar que pudiera volar fácilmente y todavía tuviera energía para llorar, causar problemas y ahorcarse en la sien. Li tú lo seguiste. Debido a que Lulian voló muy rápido, no llevó a Lulian a volar con él, por lo que quería evaluar la capacidad de las alas de Lulian. Realmente no lo digas. Este tipo es un poco más gordo, pero las alas afiladas que crecen no solo parecen poder usarse como armas letales, sino que también vuelan a una velocidad extremadamente rápida controlando el flujo de aire. Se puede ver. Las alas que crecen en su espalda definitivamente no son comunes. El nivel de vida de Lulian todavía está en el nivel cero, pero vuela más rápido que muchas carreras voladoras de segundo nivel y todavía no ha sentido la más mínima presión. Tampoco lo sé. ¿Qué tipo de habilidad tiene la cara y la boca mutadas? Hay algo en esta mutación. Sentías que lo que se escondía bajo la estela podría ser muy inusual. MMM. Los hechos también lo han demostrado. No había nada malo en su forma de pensar. Después de llegar al destino y entrar al salón del altar, primero ignoró la gran célula sanguínea al lado del altar, inmóvil como si estuviera muerta. La mirada de Liriu. Cero, buscando flores. Vio directamente la tablilla de piedra sobre el altar, que representa el patrón mágico del sello. En este momento, más de la mitad del patrón mágico se ha roto. Esto llevó a que la luz misteriosa se filtrará constantemente desde debajo de la estela. Confío en. Ahora Liriu finalmente supo lo que sucedió en este lugar y por qué sus dos creyentes mutaron sus almas después de haber sido irradiados por un tiempo. Este lugar frente a mí, en realidad fue una grieta en el vacío. Incluso estando fuera del altar, Liriu podía oler las grietas reprimidas debajo de la estela, revelando el aura decadente que sólo pertenece al vacío. Grieta del vacío. Enlace al vacío. Está conectado a la grieta del vacío en el mundo civilizado más extraño y aterrador entre los cielos y los mundos. El brillo que se desborda debajo de la tabla de piedra no es ligero en absoluto. Pero en el vacío. Energía vacía que lo corrompe todo. Civilización del vacío. Una civilización que muchas civilizaciones no reconocen en absoluto. No tiene raza propia. No tiene orden propio. Simplemente depende de la energía del vacío que contiene para penetrar diferentes mundos uno tras otro. Entonces, expulsando a las criaturas del vacío que forman parte de él, con su propia energía del vacío, ingresa a cada mundo y asimila estos mundos locamente. Todas las vidas y cosas que viven en él se convirtieron en alimento para el desarrollo del mundo vacío o se convirtieron en criaturas vacías creadas por la civilización vacía. Esto es algo que no se puede evitar. Hasta la fecha. Ningún mundo ha escapado a la asimilación de la civilización del vacío. Incluso en los registros de la civilización de los dioses, hay muy poca comprensión de esta civilización vacía. Por eso Liu no lo notó de inmediato. Tu propio mundo de tierra arrasada. El motivo del encuentro con una invasión del vacío. No asoció nada con la civilización del vacío en absoluto. Después de todo, el área donde se encuentra la civilización divina está relativamente tarde en el mundo plano sin fin. Generalmente, la civilización del vacío no invadirá el territorio de la civilización divina. Por supuesto, no hay excepciones, pero esas excepciones son situaciones relativamente sólidas. Pongámoslo de esta manera. En la Academia de la Deidad. Si las dos partes están peleando y peleando, la maldición más cruel que pueden darse mutuamente es desear que el avión que gobiernen en el futuro se encuentre con una invasión del vacío todos los años. Cuchillo Supervicioso. Entiendo. La probabilidad de que la invasión del vacío realmente ocurra. Solo sigue. Al pelear. Regañó a Kaonima. E inmediatamente. La probabilidad de poder acostarse con la madre de la otra parte es aproximadamente la misma. Con todo, en la memoria de mi predecesor, vi a Lin Yu a quien siempre le gustaba regañar a los demás de esta manera. No podría imaginarlo en un sueño. De hecho, me encontraría con una invasión del vacío. Venganza. Todo es retribución. Entonces soy el payaso. Pero la persona que regañó esas palabras es el predecesor y tiene algo que ver con mi viajero en el tiempo Lin Yu. No, tenemos que ver si se puede remediar. Lin Yu sabía que la grieta del vacío aquí no apareció de repente, sino que estaba sellada antes, y hoy el sello se levantó por alguna razón desconocida. Entonces. Solo entonces reapareció en el mundo y quiso invadir este mundo. La razón por la que el sello fue destruido por 337 es naturalmente imposible que sea causada por los dos pequeños bastardos Lulian y el gran rey demonio Nguan. Ni siquiera pueden sacudir la foca de lana. Esta es una grieta en el vacío que ni siquiera el rey dios puede resolver. Ha podido sellarlo durante un número desconocido de años, ¿cómo podría ser destruido por dos seres de orden cero? Debe haber otra razón para que el sello sea destruido. Pero quizás sea la razón de Hyuk sin Lianshu. Posible. Sin embargo, ya sea por el sol en el cielo, la extraña tendencia de nueve estrellas seguidas ha afectado el sello de esta cueva enterrada durante mucho tiempo. Ahora. Las grietas están a punto de reaparecer. Es un hecho que el mundo de la tierra arrasada está en juego. Huevo de caballo. ¿Qué diablos patrón? Lin Yu dio un paso adelante para comprobar el estado de la estela. Sin embargo, el patrón mágico era extremadamente antiguo y complicado, y a primera vista parecía ser algo más allá de su ámbito actual. Más crítico. O el patrón mágico anterior no pertenece al poder del sistema de civilización de los dioses. Eso es. Incluso si Lin Yu está dispuesto a pedir prestado usura y gastar mucho dinero para comprar materiales en un intento de restaurar esta estela, es casi imposible. Las grietas de abajo. No hay forma de evitar que reaparezca en el mundo. Esto, este es un gran problema al pisar un caballo. ¿Cómo encontré algo así? Lin Yu solo sintió un corazón frío, una civilización vacía e innumerables dioses al nivel de dioses y reyes, todos sintieron una especie de desastre con un dolor de cabeza incomparable. Incluso si el mundo controlado por los reyes dioses está atravesado por energía del vacío, los reyes dioses solo pueden optar por abandonarlo y luego separar sus otros mundos muy lejos. Este nivel de desastre. Ahora apareció aquí con Lin Yu, una simple deidad de bajo nivel de sexto orden. No tenía ninguna solución en absoluto y ni siquiera se atrevió a informar a la civilización divina, porque una vez informado, su secreto podría ser descubierto. Invadido por el vacío. La peor situación es que el pueblo natal es despedido y se convierte en un comandante pulido que ha perdido su territorio. Y denuncia este asunto. La peor situación, oye, no necesito dar más detalles, de todos modos, debe ser decenas de miles de veces peor que convertirse en un comandante refinado. No se debe permitir que suceda este tipo de cosas. Pero, invasión del vacío. Propio. ¿Cómo se puede contrarrestar? ¿Abandonar el mundo de la tierra quemada y llevar a los jugadores a retirarse al mundo de los demonios de las llamas? Lilu pensó vacilantemente que evacuar al Flamedemon World solo trataría los síntomas pero no la causa raíz. Se puede ver desde los portales del mundo tierra quemada y el gran mundo Balrog. Estos dos mundos están conectados y, en el mar interminable de aviones, se estima que la distancia no será demasiado grande, después de que la civilización del vacío devore el mundo de la tierra quemada. Solo será cuestión de tiempo antes de que se extienda al Flamedemon World. De esta forma, ¿es posible que tengamos que huir? Lee, querías llorar pero pensaste en su corazón. No es que fuera cobarde y quisiera darse por vencido a la ligera antes de intentar bloquearlo, es solo porque era más comprensivo. ¿Este Adiflow ya no es popular? Hola. No se trata de ser robusto o no. Lo principal es no pensar en eso. Lilu sabe que no hay nada que pueda hacer. Una deidad menor. ¿Qué se puede usar para competir con la principal potencia de la civilización superior, el vacío que cambiará de color cuando lo escuchen? La civilización del vacío en sí misma es equivalente al tamaño de una civilización superior. Si hay un ataque a gran escala desde el vacío, criaturas del vacío más poderosas, esos dioses del vacío, tal vez Lee ni siquiera pueda salvarte a sí mismo. Muy probable. También asimilado a un esclavo del vacío, ¿un esclavo? Pensando en esto, el corazón de Lilu de repente tembló. Contaminado por el vacío. Conviértete en esclavo del vacío. Esta es una de las pocas informaciones sobre el vacío en la civilización de los dioses. No hay alguien aquí que haya sufrido contaminación del vacío. Lilu giró la cabeza temblorosamente y miró a Lulian no muy lejos con algo de horror en sus ojos. El cerebro empieza a funcionar como loco. Miró a Lulian con expresión sospechosa. Con un poco de arrepentimiento inexplicable. Este chico. Este tipo ha sido transformado por la energía del vacío y Xi'an debería haberse convertido en un esclavo del vacío. Entonces, se atrajo a sí mismo aquí, que en realidad es una trampa de Chihuahua. Es el plan de decapitación para sacar a la serpiente del agujero en el vacío. Mientras te mates, Dios, entonces el mundo de tierra arrasada estará a tu alcance. Odioso. Todavía demasiado joven. No. Principalmente no hay suficiente información. Eso es lo que me atrapó. Ahora. Puede que solo haya una sangrienta salida. Lidio solo sintió que uno de sus corazones se había hundido hasta el fondo del valle, y el poder divino en su cuerpo comenzó a caer, y estaba listo para luchar en cualquier momento, y luego planeó romper el cerco con todas sus fuerzas. Entonces qué, Padre Dios Señor, ¿qué te pasa? No creo que tengas la expresión correcta. ¿Podría ser que la fusión del mundo virtual y el mundo real haya alcanzado un nivel que tú no tenías? ¿No lo esperas? Lu Liang no tiene idea de lo rico que es el drama interior de Liyu. Ha estado inmerso durante mucho tiempo en la guerra futura que Liyu le describió y vio que la expresión de Liyu cambiaba continuamente como si cantara una ópera. De repente me sentí mal. Se siente, tal vez este sea el cambio inesperado en la novela, que generalmente se usa para promover el desarrollo de la historia, incluso la persona renacida no puede predecir el cambio. ¿Qué? ¿Invasión del vacío? 3, 5. ¿A dónde fue el plan de decapitación? Está bien. No existió tal cosa en absoluto, Lu Liang nunca mintió ni un poco desde el principio hasta el final, por razones desconocidas, él no era lo que Liyu pensaba que era. Reducido a los minions del plano vacío. A continuación, ¿es mi turno de operar? Lu Liang tampoco se molestó en pensar por qué, Liyu estaba inexplicablemente equivocado ahora, al mirarlo a los ojos, se volvió inexplicablemente feroz. Nuestro salvador Lu Liang. Todavía inmerso en su propia imaginación. Siento que Dios le permitió descubrir la verdad primero, y debió haberle preparado una misión heroica. Buen chico. Un dios que se ha convertido en monje a mitad de camino. Un jugador creyente. Está completamente en dos canales diferentes, y todos están fascinados. Lino te lo esperabas en absoluto. La invasión del vacío realmente existe. Luego de escuchar lo que dijeron los dos jugadores, no se atrevió a dudar más y no se atrevió a actuar más, por lo que se levantó y voló hacia el lugar donde encontró la anomalía. Este mundo es su campamento base. Si hay una invasión de vacío, es muy divertido. Para los jugadores, esto es solo un juego, pueden regresar en cualquier momento, pero para Hiyoshi, este es el mundo real. Es su verdadero territorio. Si el reino de Dios colapsa y es invadido con éxito por el vacío, él, el dios maestro, definitivamente no obtendrá buenos frutos. Quizás muera directamente. Li yu entraste al interior de la cueva y viste que todavía había jugadores aquí. Primero ahuyentó a los jugadores y luego exploró solo el portal frente a él. Realmente es el presagio de una invasión del vacío. Li estabas un poco asustado. No pudo evitar sentir un poco de miedo. Afortunadamente, lo descubrió a tiempo y todavía hay tiempo para marcar la diferencia. Li yu primero impuso el límite inferior para todos los jugadores. E inmediatamente, reportaba directamente a la cima de la civilización divina. Esto también es algo que no se puede evitar. La invasión del vacío no es algo con lo que Li puedas lidiar. Incluso con creyentes irrazonables como los jugadores. Pero él es solo un dios nuevo y los jugadores generalmente son muy débiles. ¿Cómo pueden lidiar con la invasión del vacío? Estas cosas todavía dependen de esos dioses de alto nivel. El alto nivel de la civilización divina concedió gran importancia a este tipo de cosas, e inmediatamente envió al dios a comprobarlo y luego abrió el portal después de que la verificación fue exitosa. Una hueste de dioses poderosos emergió del portal. Todos ellos entraron al portal vacío al revés. La solución al problema probablemente solo duró unas pocas horas, tal vez el flujo de tiempo en el otro extremo sea diferente, de todos modos, Li solo sentiste que habían pasado unas pocas horas. Los dioses que fueron heridos uno por uno, pero con sonrisas en todos sus rostros, que podían decir que habían ganado la batalla, comenzaron a regresar al reino de dios de Liu desde el otro lado del portal. Hiciste un buen trabajo, esta es tu recompensa. Con respecto al descubrimiento de la invasión de la civilización del vacío, los niveles superiores de los dioses estaban muy satisfechos con la velocidad del informe de Liu, y es posible que también hayan obtenido grandes beneficios del otro lado. De todos modos, le dieron a Liu algunas recompensas. Desde entonces, después de que estos dioses se fueron, Liu tomó estos recursos y comenzó a cultivar jugadores vigorosamente, y luego los usó para pagarse a sí mismo. Tengo que decir. De hecho, los jugadores son pocos creyentes. Pero por un corto periodo de tiempo. Los jugadores han crecido a un nivel sorprendente, especialmente sus agujeros cerebrales únicos, que juegan un papel importante para ayudar a Liu a luchar contra otras civilizaciones externas. En estos mundos ocupados por los jugadores de Liu, no saben que existe un tipo de desastre natural llamado el cuarto desastre natural, y existe un género de literatura en línea llamado el cuarto desastre natural. Acompañado del ascenso de jugadores. 043 Liu también está creciendo rápidamente. Sus dioses iniciales de bajo nivel rápidamente se convirtieron en dioses de alto nivel, de dioses de nivel superior, y finalmente lograron convertirse en la nueva generación de emperadores dioses. En este momento. Solo entonces descubrió que el dios emperador antes de la civilización de los dioses era en realidad su jugador, y simplemente viajó al pasado durante una determinada misión. Entonces la fuente de toda la civilización divina soy en realidad yo. Después de que Liu escuchó la noticia, vio al emperador dios anterior que había regresado al equipo. Se sintió un poco estupefacto. En este momento. Sus títulos de señor de los dioses y señor de la plaga. Ya se ha extendido a los cielos y al mundo. Gracias. 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 Gracias.